¡Maldita sea! ¿Vamos en vivo? Sí, justo, pucha. Dame un ratito. Bienvenidos a todos ustedes. Espero que no se haya visto eso, es como que hubiera revelado la identidad de Batman, carajo. De Peter Parker. Señoras y señores, bienvenidos al podcast número 88 de Planeta Gamer. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa semanal que les trae las noticias objetivas del mundo de los videojuegos. Y que no se callan nada, ¿no? O sea, nosotros decimos lo que es, tal cual nos llega, tal cual nosotros nos parece. Así que vamos a empezar ya nomás con este gran equipo de gente que se ha dado la molestia de estar aquí en el podcast. Y ustedes ya lo vieron, ya lo vieron con su identidad secreta. Ahí está nuestro amigo Anonymous. ¿Por qué? Gracias, muchachos. ¿Por qué la voz? ¿Por qué el cambio de voz? Es como que a Pablo Escobre le dieras y aquí está con ustedes el Pablito. Sin nada que ver, carajo. Qué pedo. Bueno, bienvenidos. Nos vemos, como siempre, todos los martes. Una vez más, esta vez con noticias interesantes de lo que ha pasado este fin de semana. Vamos a hablar largo y tendido de todo esto. Vamos a ver la opinión del público sobre todo. ¿Qué nos parece? Muy bien, y Pablito, contarle, contarle que Anonymous tiene en su club de fans, ¿no? A la mierda. Ah, sí, 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 cierto. Sí, no. El otro día un cuate ha venido y te presentamos de gotas y así, ¿no? Y te presentamos a Anonymous. ¡Oh, Anonymous! ¿No eras moreno? ¡Oh, qué huevada! No lo tiene. No lo tiene. No lo tiene, Rubio. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya estamos. No muera, jefe, no muera, jefe. De fans de Anonymous. Y, bueno, pues, está emocionante todo lo que sucede en la tienda. Muchas veces discutimos y charlamos de cosas interesantes. Y también conocemos a los fans de cada uno de ellos. Y de uno de ellos también estamos hablando y es que es nuestro amigo Zasho, que ya está con nosotros con la alegría correspondiente de cada semana. ¿Cómo está, mi querido JTZ? ¿Cómo está Anonymous? ¿Cómo está William? Ah, no, no ha venido. Ya ha venido al Tops ayer y ya se da sabático. Así nomás es, ¿no? Viene un programa y se da sabático un mes del otro. Bien, pebes, pero ¡ah! Si fuera para el súper, no. Dime, oso. Ay, dime lo que quieras. Si me das comida. No, pero bueno. Con estos señores vamos a estar hablando de todo lo que corresponde a lo que es videojuegos. En esta semana vamos a estar charlando un poquitito como cada vez. Y esperamos que sea una noche en la que podamos divertirnos todos, sobre todos ustedes, el público. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan en cada una de nuestras redes sociales. Y atrás tú yo creo que acabo de ver un duende Juan Carlos corriendo. Pero mis amigos, todo es duende para nuestro amigo Will. Pero bien, vamos a empezar ya con este podcast maravilloso. Creo que no hay mucho de qué hablar más que realmente todo lo que significa lo que ha sido esta semana de... ¿Conferencias? De conferencias. Bien, a la cabeza de Geoff Keighley, este evento que ya, bueno, pues ya ¿cuántos años ya nos está acompañando? ¿Este es el cuarto? ¿El tercero? No sé, que nos diga Anonymous que él siempre sabe los datos exactos. No, dame dos minutitos y ahorita te doy todo. Porque si él no lo sabe, Google sí sabe. Bueno, Game Fest entonces, que ya, ya, ya. Creo que es la cuarta edición, creo. Que es ya el evento tradicional ya del verano de Estados Unidos precisamente. Y que, bueno, pues muchas compañías aprovechan para mostrar todo el contenido, toda la artillería. En este caso falta Nintendo todavía, porque de Nintendo no hemos tenido absolutamente nada. Y de Sony que hemos tenido, digamos que una parte regular, de todo lo que siempre ellos solían traer. Y bueno, vamos a hablar de Ubisoft, de Microsoft, ¿de qué más? O sea, creo que es el segundo año que lo vemos consecutivo con el Hot C en la tienda, porque ven el horario en el que estamos ahí en la tienda ese ratito. Sí. Y como cada año, pucha, nos llevamos dos, tres cosas de tres horas de evento, dos. Sí. Que no, o sea, que alguien puede rescatar, no por ahí alguno nos dice ahorita, pero rayo, pero JC. Son unos desgraciados piperos nintenderos fascistas. ¿Por qué no hablan del tráiler número uno de COD en el Summer Game Fest? Pero es que no, no era muy relevante ese rato, digamos, tal vez haya sido mejor la presentación del Xbox Showcase. No ha habido nada muy increíble, digamos, es que podríamos darle, creo que va a depender de cada quien que le quiere dar más pie, pero... Creo que lo que más nos hemos llevado es Alan Wake 2. Ese, sí. Ese Phantom Blade que se ve muy bien, que es exclusivo de Play. Para los que son fans de Monster Hunter, el Wild, quizás. ¿A los que les gusta la onda retro, el Power Rangers? No sé, no, no, no. No, vamos a hablar, ¿qué te parece de uno por uno? Ya, ya, vamos, vamos, vamos. Y sobre eso, sobre eso, vamos a hablar de lo más relevante, porque que les hablemos de los juegos más garkas. Vamos a estar toda la noche y perdiendo el tiempo. ¿Dónde está el tío Willis? El chat quiere a su tío de confianza. Ahí está, muy bien. Dice que va a estar llegando a la casa y... ¿A la casa? ¿A la casa? ¿A la casa? O sea, hace tiempo hemos dicho al departamento y ahora a la casa. Azúcar. 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 A la de todo. Al departamento de La Paz. Muy bien, supongo que la semana pasada que no he podido estar, ustedes ya hablaron de PlayStation y de... Sí, de Lengif, principalmente, sí, justo. Entonces, no vamos a hacer mayor hincapié a ello, tal vez sí una breve apreciación que yo haré sobre Silent Hill, porque quiero comentarles muchas cosas importantes. Pero eso lo haremos al final, porque no es lo menester de esta semana. ¿Quieres comentar tu enojo? Sí, no, ¿cuál enojo? ¿Tu enojo con esa comunidad tóxica que habla mal de Silent Hill? ¿Tu rabia contra esas pedras? Y contra toda persona que hable mal de Silent Hill, porque realmente no saben lo que hacen. Bien, pero eso lo voy a dejar para el final, ¿sí? O sea, ahorita lo que es menester es hablar de esta semana. Y vamos a hablar precisamente de lo que ha sido el Game Fest a la cabeza de Joe Higley y Pablito. Le cedo a todos los reflectores para que nos cuente qué le ha parecido lo más sorprendente y sobre eso lo comentamos. Bueno, lo que más me llevo yo de este Summer Game Fest 2024, mi querido José, ya que me estás preguntando en ese orden, tal vez. Y luego vamos a ir dándole, tal vez en menor importancia, las cositas. Va a ser, sobre todo lo que hemos podido ver en el tema de... Adam Wake 2, que para mí ha sido lo mejorcito, la verdad. No, 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 no porque nos digan, ah, es que ustedes se entienden y quieren tener en formato físico. Desde el comienzo de que sale a Adam Wake 2 hemos dicho, queremos en formato físico. Hemos jugado al 1, queremos el 2 en físico, queremos... Hemos dicho. Yo te digo, Pablo, yo no sé qué piensa la gente. Realmente piensan que por vender, ¿sabes qué? Alonin de Dark hemos vendido 5 piezas, con eso no nos hacemos ricos. ¿Sabes qué? Y peor con Alan Wake, que ya la mayoría lo compran digital. O sea, seremos sinceros, JTC, de las, digamos, 20 piezas que vamos a traer por cómo está la situación, dos van a ser pano, ya, ya, de las 10, ya, digamos, de las 10, dos son para vos y para mí, entonces ya, ya murió el business, Dios tampoco. La gente se hace elucumbraciones en la cabeza. Oigan, ¿saben qué? A nosotros nos gusta el formato físico, a nosotros nos encanta el formato físico. O sea, nosotros coleccionamos, también somos videojugadores, pero coleccionamos. Y como el digital no lo podemos coleccionar, no da ganas de comprarlo. El Alan Wake, yo soy fanático del 1. Ah, no, amigo, seguro. Pero el 2 no lo compré. Yo tampoco lo compré, no lo compré en digital, lo he probado una vez, lo he podido probar de una Play que me prestó y nada más. Y no sabía que iba a salir en digital. Y entonces, en ese sentido, es una belleza que ya salió y ahora sí lo voy a jugar. Y ese DLC, viejo. Por lo que somos tienda, vendemos el men, o no sabes. Oye, no, pero José, y ese DLC, y ese DLC que te ha parecido el del Alan Wake 2. Con Control y con Quantum Break. A mí me ha dejado chocho, la verdad he dicho, un buen crossover. Mira, luego habremos tenido, para ya hablar en paralelo después, es de Phantom Blade, aunque nos digan, es que, para que no nos digan ni Sony, ni Exxoncer, ni Pipero, ni Exxoncer, me encanta ese Phantom Blade, yo ya lo había hecho a la vez que lo habían presentado en ese PlayStation Show, que se ve muy bien, se ve muy, muy, muy bien. Es de esos pocos juegos Souls que me llaman a mí mucho la atención. Y en otras noticias, ese juego del Rey Mono que sale día 1. Sí, con ese es el evento. Y en otras, ese trailer y edición coleccionista del juego del Rey Mono, que va a estar día 1 en Game Pass, que se ve espectacular para ser de una desarrolladora china, me encanta, se ve muy bien. Es un juego que, la verdad, da ganas de tener. De hecho, la coleccionista se ve muy bien con la coronita, que, para los que saben del Lord del Rey Mono, ¿no? Que le ponen para, como castigo al Rey Mono, para que sienta dolor y toda la cosa. Muy bueno. Qué rico. Luego, es el LEGO Horizon, que sale sorpresivamente para Nintendo Switch, PC y Play 5, que con eso abrió el evento. Wow, wow, wow. A los que les gusta, obviamente, enhorabuena un LEGO de Horizon, que está bien. Luego, eh... Anonymous, ¿a usted qué le pareció? A ver, al Anonymous. Al Anonymous. Está desaparecido ahorita, no dice nada. No, no estoy desaparecido, estoy escuchando. Estoy apuntado. Mira, al Pablo, no manchen, pues. Puta. Pero no estás con cámara. A ver, JC, ubicate, maldita sea, no molestes. A ver, para que sepamos que no te has ido, primero tienes que habilitar tu cámara, Anonymous. No, es que estoy leyendo... No, estás desaparecido, entiendes, si no estás desaparecido. Ya, déjalo vivir hoy, igual al Choco sigue el 8, sentir cojudo. Eres un perro. Vamos, Lago. A ver, Pac, se agarrape. Cuando el Choco sigues, porque se ha agarrado, se ha ensañado con el Choco. Sí, un poco. Vamos a ver, ¿qué sigue? Es de Harry Potter Quidditch, para los que han jugado en Play 2, que era un muy buen juego de deporte, era divertido. Bueno, sale para todas las plataformas. No, era bueno, era bueno. Pero no te voy a decir ahora, ahora que estén dólares, no te voy a decir cómpratelo, o ahora que vale lo que vale, un juego de Play 4 o de Play 5, cómpratelo. Yo me acuerdo que el juego en Play 2, cuando los CDs eran piratitas, ¿no ve? Y era un juego divertido. Pero bueno, tenemos por fin la fecha de lanzamiento del juego que muchos estaban esperando, que es el Dragon Ball Sparking Zero, que sale el 11 de octubre, que todos estaban, pero como loquitas, con mucho contenido en varias ediciones. Se ve muy potente también, claro. Confirmado, ¿qué no confirmó en este Summer Game Fest? Por ejemplo, aquí ya lo dices, confirmado que va a tener jugador contra jugador en la misma plataforma, en la misma consola, algo que muchos querían, ¿no? Ahora sí, métale. Muy bien, muy bien. Bueno, nada más decirte que de Sparking Zero, sí, mucha gente lo está pidiendo, mucha gente lo está esperando, un juego realmente importantísimo que tenemos que darle la oportunidad de brillar. Ahora, obviamente sabemos que va a venir con un contenido de DLC maldito, el del día uno, pero por lo menos viene con unos cinco trajes de press de Cerva. Son cuatro trajes de Gogeta, cuatro trajes de Broly de la película, pero la versión más cara viene con un personaje que no se ha revelado misterioso, que va a ser exclusivo de esa versión. Me imagino que luego lo vas a comprar aparte, pero de momento, ¿no? Han mostrado la Collector, que se ve muy bien, donde está un Goku en Ultra Instinto peleando a punto de pelear contra Broly. Muy bien, la verdad, luego tenemos Civilization 7, que muestra algún tipo de contenido que hemos visto. Luego teníamos lo que es el Once Human, que lo pudimos ver, que es este juego medio rarito, que ya lo habían mostrado una vez en Steam, que tiene que ver medio, es una mezcla entre Days Gone, pero con unas criaturas medio fantasmas especiales. Se ve muy bien, la verdad, pero bueno, no sé si será del gusto de todos. Tenemos ese Kingdom Come de Libra 2, que es un RPG medieval, para los que quieran jugarlo, obviamente. El nuevo juego de la saga de Arkham, de Batman, que viene con el VR, que ahora trata con el villano del hombre rata, ¿no? Que es el rey rata. Puta, no tragan con el hombre condimento y el calendario más, gran frutas, capos, capos. Bueno, a ver, el fanático de Batman es este, nuestro amigo Anonymous, a ver, que nos cuente su impresión rapidita. La verdad, no creo que vaya a aportar mucho a la historia de este, este nuevo juego de Batman con el rey rata presentado ahí en el medio. Obviamente, hay muchas preguntas en el medio, ¿qué ha pasado con Batman? ¿Esto dónde se va, canónicamente, dónde se va a situar? Sí, sí, sí. ¿Se entiende que es una continuación o es una continuación o es algo que haya pasado antes del Arkham Knight? Obviamente, esto tenemos que ver, tal vez Batman no estaba muerto, andaba de paganda, como dicen muchos. O sea, continuas siendo Arkham Knight, dices. Sí, entonces, hay que ver, ¿no? O sea, la verdad, no va a estar, no va a ser accesible para todos, lamentablemente, solamente los que tengan el equipo de realidad virtual van a poder disfrutar de este juego y ojalá sea uno de los pocos que podemos decir que haya valido la pena, ¿no? Que no sea un fracaso como tantos otros juegos en realidad virtual que nos han ido presentando. Bueno, el problema es que hay que comprar un óculos, ¿no? Y eso creo que sea. Bueno, de hecho, de hecho, ya con el, bueno, yo creo que algunos ya empezarán a recurrir a la PlayStation VR 2, ya que ahora con ese nuevo dispositivo es compatible para PC, entonces, tal vez uno que otro ya lo vuelvan compatible, ¿no? Por ahí nomás, por ahí, ¿no? Por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, continuaremos para acabar, ¿no? Teníamos este juego que se llama Sliderhead, que sale el 2024, que es ese que al Hotze no le llamó la atención, pero yo decía que era muy similar a esta serie de anime de parásitos, en el cual no veo un par de estos temete y vas, podían sacar armas, pero muy similar también al Prototype y alguna cosa. ¿A vos te gusta la Anaconda Spencer? No me vengas a charlar aquí, Martito y Infeliz. Yo no soy el que inventa el término, hermano, no. En el mismo día sacamos lo que era la expansión de Night Springs de Alan Wake 2, con nuevos personajes y nueva experiencia, también confirmamos que muy pronto estaríamos teniendo el formato físico, así que muy felices por esa noticia, creo que es lo que más nos ha gustado y vamos a tener nuevos niveles de Sonic Generations en su remasterización con una historia inédita de Shadow, que ya lo habíamos visto y estábamos viendo algunas cositas de un juego de Megan, de seis videojuegos de Blumhouse que van a estar sacando la productora de Terror. Vamos a estar también con el tema de lo que es The Finals, que vuelve con su temporada atrás, para los que les gustan los Ghosts Shooters. A ver, teníamos algunas cositas de New World, RSD, RPG, Riot Games, con cositas valoradas y hasta cuando, Monster Hunter Wilds, que era ya lo último, que era lo que más nos gustaba, que les ha gustado varios. Se acuerdan que hace unas semanas decían, oh, así de débil, vamos a presentar. Ojalá y nada, Monster Hunter Wilds. Yo dije no, Máximo Capcom tiene tantas cosas que presentar, que bueno. Ah, vamos a hablar de Street Fighter también, que presentaron a cuatro nuevos personajes, Bison, Tessie, Mishira Nui y Elena, traída especialmente desde el Street Fighter 3, Third Impact. Interesante, sacó la base de SNK con Capcom, estaba leyendo por ahí que podría ser, podría ser que este sea el preámbulo para un SNK versus Street Fighter 3. ¿Será? Bueno, no sé, o un Capcom versus SNK 3, que por ahí lo tenían pendiente, pero que tal vez no está muy en el radar de Capcom, pero tal vez sí en el de SNK, entonces tal vez por ahí se podría ver esa posibilidad, pero se saltó muchísimo y a la gente le gustó esa incorporación, especialmente la de Terry Bogart. Luego hemos visto ese juego de los Power Rangers que se ve muy bien en ese Return 1. Ah, le gustó al Anonymous, le gustó. Un beat em up. Sí que la Anonymous nos cuente, a ver, ¿qué le ha parecido? Aspectos generales, a ver. La verdad se ve muy interesante, es un, como bien lo han señalado, es un beat em up basado en el Mighty Morphin Power Ranger, el primer Power Ranger que habría llegado a nuestras tierras, el clásico que conocemos todos, se ve interesante. Tiene incluso algunos sectores de Bullet Hell que han demostrado ser interesantes, se ha mostrado la pelea sobre el Mecha, sobre el Megasort, va a ser, parece, en primera persona, también es un, es un cambio de jugabilidad interesante que va a tener el mismo título, entonces, es que nos va a ir mostrando diferentes cositas a lo largo del gameplay, lo que entiendo le va a dar una dinámica diferente a lo que vendría siendo un beat em up clásico que solamente es el típico de Yoto contra todo el mundo que solamente es avanzar de una sola forma de juego, entonces, es una apuesta interesante, vamos a ver qué es lo que nos depara este juego de los Power Rangers clásico y bueno, la verdad que para los que somos un poquito más nostálgicos, sí se ha visto algo bueno en ese aspecto, muy bien, bueno, si notarán no estoy muy animado porque la conferencia tampoco mostró mucho de qué animarse, pero bueno, ahí estamos resaltando lo más importante, no todo, por favor, no todo, Pablito, porque realmente ha habido tanta paja en el evento, mucha madre que era para zoncarse, así que vámonos, vámonos directamente a lo bueno y que es que ha habido muchas cosas interesantes en el siguiente evento, ¿no? porque ya nos tocaría hablar de Pablito, cosíjame si me equivoco, ¿es ya el de Microsoft o vino primero otro? No, era el de Microsoft primero y el día lunes ha sido el de Ubisoft, pero yo creo que como el tema principal es Microsoft, ha habido PC pero no creo que le llame la atención a la mayoría, es que no, no es juegos que que los que les gusta la anaconda vayan a jugar, digamos. Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a hablar entonces de todo ello, entonces para introducirnos ya a la conferencia que fue, por decirlo así, la mejor de todos. No deberíamos hablar primero antes de ir a esa, perdón que te corte, ¿no? De Ubisoft Forward que ha sido el lunes, pero como el tema de la semana es el de Xbox, al final dejar a Xbox, pregunto. Como gusten, como gusten, entonces vamos a hablar del Ubisoft Forward, pero antes Anonymous, vamos con todo lo que son los comentarios hasta el momento y continuamos con más. ¡Uy! ¡Lo has hecho en puta! ¿Está ahí pero? No, creo que le ha dado una embole. Vamos a leer rápidamente, Alex Brian Sala te dice, buenas noches, cuatro maduros ya listos para escucharlos hablar del gran evento que tuvo Xbox. Señor Elías, bienvenidos a los cuatro esclavos de la Anaconda Phil. Alejandro Vargas, faltabas en el podcast de la anterior semana de Silent Hill JC, si mi querido Ale, no podía aportar más de salud, pero ya estamos aquí para comentarles alguna que otra cosita que me he enterado en las semanas respecto a Silent Hill. Dice Marcelo Zavedra, dice, buenas noches a los cuatro MacGyvers del excelentísimo podcast, definitivamente lo más esperado de cada martes es poder disfrutar de su compañía. Gracias Cris, hermano, la cuestión es estar siempre con ustedes. Ese tío, el tío Will, ¿está el tío Will? No, no, no. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Feliz después de ver el Duende Day. ¡Wow! Edgar Peláez dice, saludos, loquillos, Sergio, hola, tres siniestros, ¿algún día estarán completos? Sobers, amigas, buenas noches, muchachos, esperando las mejores opiniones del gaming de parte del tío Will. Ahí está, mira, a ver, vamos a ver qué te espera tu tío Will. Pedro Alcárez, saludos a los cuatro mosqueteros, el JTC Big Boss, el puño de yeso, el tío Will CEO del sexo y el Anonymous Caballero. Oye, estoy saliendo cortado, creo. Es que te cuento que el Anonymous se ha salido, le ha, le has hecho emputar, pues, hoy día como lo has atacado de frente, le has hecho emputar, hay que ser sinceros. Ahí mire, ¿no? Más o menos, ahí, bueno, ya. Ahí ya, nos frateó, ¿te acomodo? Esperamos a que se vuelva a conectar, tú dime. Se apagó mi laptop de la nada, dice el Anonymous. Volverá en un minuto. Ya, déjalo. Víctor Samos Cruz dice, muy rico, pero sin disco, así no cuenta. Oye, oye, ¿cómo es eso? A ver, confirmame esa noticia, Pablo. ¿Cuál, perdón? Perdón, perdón, perdón. Confírmame, muy rico, pero sin disco, así no cuenta, dice el Víctor Samos. A ver, vamos a ver. Confirmamelo, confirmamelo, hermanos, si es así, los mandamos a votar a todos. Byron Paz, chicos, ¿qué evento de Xbox sin duda mejor que el State of Play y el Summer Game Fest? Tuvimos Fable, Doom Gear y Call of Duty. ¿Es cierto, Byron? Vamos a hablar precisamente de eso. Sobre los Ramírez, Sparking Zero, lo mejor del año. Pedro Alcárez, señor William, ¿por qué no fue a la reunión del duende que hicieron en el Torino? Usted es un erudito de los duendes. ¿En serio había alguna reunión en el Torino? Aquí dice, jefe, edición Deluxe Física el próximo 22 de octubre, a un precio de 80 dólares, tanto en Play 5 como Xbox Series X. Ya. Pero no menciona, el juego va a ser contenido de edición Deluxe, tuvo un lanzamiento incluido con todo lo que es el pase, carátulas regresibles, ilustraciones, llegará junto a Alan Wake Remaster Digital Edition como código de descarga. ¿No estamos? No, no dice nada de... A ver que nos aclare nuestro querido Vic. Ángel Méndez, músico, sean como sean... Que hay una coleccionista que va a salir en 200 dólares, collector más va a haber. Ojo. Luigi Gutiérrez, JC, ¿qué opinas del Metal Gear y qué quedarán las heridas y cicatrices durante todo el juego? ¿Juego las nuevas cámaras? Vamos a hablarlo, hermano. Byron Pass, JC, trae la nueva edición Xbox Blanca All Digital que se mostrará en el evento de Xbox? Tal vez, no sé. Ángel Méndez, si quiero. El acertijo era Bad Boss de Batman. Pedro, que es una pregunta para todo el Team Planeta Gamer, del señor Super, los invitó a la fiesta VIP que organizó para el lavado de dinero, perdón, para festejar a los bloques que estaban inconformes con la noche. ¿Qué cosa? ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? ¿Y por qué no nos avisa ese desgraciado? Es bueno para decir que no hay Jesucito, pero ¿malo para invitar a la fiesta a sus amigos? Seguro el Willy estaba ahí, ¿no? Mostrando el ombligo y bailando. Mueve el ombligo, mueve el ombligo, mueve el ombligo, mueve el ombligo. Zobers Ramírez, Miechi, van a mandar a full otakus al otro mundo. Marco Alliapaco, Xbox sacando los pesos pesados, but no tienen fecha. Señor Elías, al JC no se le ve decaído, se nota que no pudo soportar la conferencia de la anaconda. Zobers Ramírez, ese Ubisoft Forward igual una paja, solo las has inscrinchado, lo salvó. Ángel Méndez, Sony, ya pues, levántense, lo pica con un palo. Señor Elías, JC, no es que estuvo una paja, es que las antiguas generaciones están caducando. Mi hermanito flipó, con todos los lanzamientos parecían Navidad para el insidio, insidio, de verdad. Bueno, no sé, realmente desconozco a las nuevas generaciones y sus nuevos gustos, pero... O tal vez que todavía las generaciones jóvenes, como he dicho un día el Hot Set, son demasiado impresionables. Y juegos paja les parecen buenos. Puede ser, no estamos yendo en mala onda, puede ser. Sus primeros juegos, me han pasado, oh, mira, qué bonito, así. Nosotros que ya estamos maduros en este tema, decimos... Pero vamos a hablar ahorita. Sober, Ramírez, debajo de la máscara, está durmiendo. Carlos Narvin, chicos, no hubo una Switch de Xbox, el anuncio más que gustó fue Doom, y el juego de los Power Rangers. Muy bien, Carlitos, vamos a hablar de eso. Luigi Gutiérrez, Zaito, hablarás de las filtraciones de lista de juegos de Nintendo Direct. Si quieres, puedo hacerlo un poquito, pero no creo que sea necesario. Doug Chacón dice, hola muchachos, gracias por el podcast. Esta noche el tema principal será el evento de la Anaconda Showcase. Positivo, claro que sí, claro que sí. Byron Paz, a ver, Will, quiero que nos hable del Gears Day. Robert Ramírez, te la acomodo, JC, dice. Señor Elías, al Pablo le gusta la doblada por el latino, guasso. Cristian Diego, guanacoma, saludos muchachos, Víctor Zemus Cruz, el juego del Day Mono tendrá código y no disco en su formato disco. Ah, ese juego, no el Alan Wake. Ah, ah, pensé, el de Ray Mono, no, pensé, ah, bueno. Andrés Champiñones, dice, el Black Meat Wukong es el juego que no tendrá disco en su formato físico, que se recuerda, tal vez se refería a ese juego, sí. Ah, bueno. Cuéntese, dice, ¿por qué no organiza una farda con música gamer y el sábado lo vi con mucha música otaku? A la mierda. Si el sábado vivo una con música otaku, es que no somos afines a las fiestas, esas ganas de ir a fiestas y todo, se te quita los 30 aproximadamente, entonces no tengo nada con el tema de las fiestas. Byron Paz, Zayo, ¿qué opina del Alan Wake 2? Tendrá con el fin edición física con la versión de luz completa, pero en nuestro país estará muy caro por el dólares. O ni va a llegar, o ni va a llegar. Muy bien, Alejandro Vargas J. ¿Le dará una cátedra al Zayo por el Silent Hill? Muy cierto. Víctor Samos Cruz, Star Wars Outlast, completa seguro el formato estándar. Oye, no vuelven anónimos, ¿qué ha pasado? ¿Su computador se ha asesinado? ¡No! Tendrá con el celular. Jóvers Amírez, J. ¿Qué opina de la diferencia de cariño que tiene Metal Gear Delta y en Silent Hill 2, hermano? Ahorita te voy a hablar de todo eso. Alejandro Vargas, la anterior semana se inventó, casi se inventó mi vecino. Ahorita le vamos a reventar 2 por 3. J. ¿Usted se emocionó cuando vio el gameplay de Metal Gear 3? ¿Esperaba la fecha de lanzamiento? Sí, me gustó muchísimo el Metal Gear. Señorías, ¿qué opinan de cómo se...? Azclame nomás ahí, porque capaz no vuelva el anónimo. Sí, creo que sí nomás, ¿no? Porque confirmó que Call of Duty Black Ops 6 pesará 319 gigas. ¡Uta madre! Imagínate las actualizaciones y toda la madre, si tienes el Series S. Ya está, lo aparemos nomás, Cámara de la mano. Ya, pero escribile para decirle a ver cómo, qué onda, ¿ya? Robert Ramírez, mándenlo al rayo, a la frontera, sea como sea, porque traiga lo mejor de lo mejor. Señor Elías, J. ¿A cuánto llegará el Star Wars? La edición estarán hasta 180 dólares. Vamos a verlo. Muy bien, vamos a ordenarnos, chicos. Quiero hablarles de muchas cosas, Silent Hill, etcétera, pero vámonos por orden. Ubisoft Forward, solamente lo más importante, me muestran ese teaser trailer de Príncipe de Persia, Arenas del Tiempo, y grito, y digo miércoles, qué alucinante. Digo, eso es lo que yo quería ver, pero nada más que un teaser, y nos dicen 2026, o sea, gracias Ubisoft. O sea, realmente me levantaste el ánimo por un minuto. Luego nos dicen contenido extra para el Príncipe de Persia. Lost Crown. Lost Crown, y también dijimos muchísimas gracias, es gratis, gracias Ubisoft, está muy bien. Hola, Star Wars, para quien le guste el Star Wars, yo no soy fan precisamente, ya creo que lo he dejado de lado ya hace mucho tiempo, ya me estoy, cómo decirlo, me estoy hasteando de Star Wars, es que es demasiado material de Star Wars, ya no quiero saber más, y un juego más que me lo metan, bueno, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, pero lo dejo usted para que comente el Star Wars. Se ve muy bien, y ya las primeras impresiones que ya la prensa especializada lo juega una hora, dicen que está muy bueno, que es un juego que completa muy bien, que no tal cual, pero toma muchos elementos de Red Dead Redemption 2, incluso ese disparo pauseado para marcar varios enemigos, y lo hace muy bien, dice que la ejecución de movimiento en diferentes áreas y demás les ha gustado mucho, tal vez les falta un poquitito pulir al tema de lo del manejo en el espacio de la nave espacial, pero dice que sin tiempos de carga llegas directamente desde tu nave hasta puntos ubicados en el mapa y puedes bajar, se ve el descenso de la nave, el ascenso de la nave también, se ve muy bien, así que la mayoría de la prensa está muy contenta con este Star Wars, creo que le va a ir bien, espero que sí, la verdad se ve, se ve, se ve bueno el juego, pero comparto contigo, creo que ya un poquitito de Star Wars ya está pateando, a mí igual ya me está pateando. Muy bien, también luego el Hero Shooter de Ubisoft, ¿qué se llama Pablito? El Ex-Defiant, que es un Hero Shooter, pero si tiene elementos tal cual, y tenemos el Ex-Defiant que tiene nueva temporada, ya confirmada para lo que se viene muy prontito, que van a agregar contenido para la primera temporada, ¿no? ¿Qué? Le está yendo bien. Assassin's Creed Shadows. Lo mejorcito del evento, brutal, se ve muy bien ese Assassin's Creed Shadows. ¿Han trabajado? Se ve muy bien, se ve 13 minutos de gameplay y de contenido, vemos a los dos personajes, uno que hace elementos para que puedas decidir si vas a ir por sigilo con la persona femenina, con el masculino si vas a ir de golpe a matar y... ¡Bien, bien, bien! Se ve muy bien, se ve muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más podemos decir Ubisoft Forward? Pablo, son fans de Assassin's Creed, de Assassin's Creed, perdón, del Príncipe de Persia, ese Temple of Fire, ¿no? Que es ese roguelike que están sacando, si les gusta, se ve muy bien jugablemente, pero ya, eso ya es para los que les gusta, y para los que querían algo de contenido de ese avatar, de Pandora, Frontiers of Pandora, va a tener contenido nuevo, ¿no? Un Story Pack que están agregando, pero nada más relevante, creo yo, de momento. Muy bien, bien, Pablito, ahora sí, esperando que nos acompañen nuestros amigos William y Anonymous, vamos a la encuesta de la semana, porque vamos a hablar de equipo. Ya, vamos a la encuesta de la semana, señores y señores, en la cual, quiero hacer una comparación breve, con la encuesta que han sacado la gente de, John King le ha sacado una encuesta en Twitter, donde la gente elegía cuál era el mejor evento que han mostrado, en toda la Summer Game Fest en esas semanas, ¿no? Ya. Y han dicho que la mejor conferencia era la de Xbox. Ya. Y el día de hoy tuvimos, hoy 10 PM, acompañándose al podcast, ¿qué te ha parecido? El Xbox Game Showcase. El mejor evento del año, es la encuesta que ha terminado ganando por poquito, casi nada, y estaba perdiendo a lo largo de todo el día, la verdad. Sin mentir, en el proceso en el que hemos hecho la encuesta, estaba perdiendo. Con 45% de 71 votos, la gente dice que es la mejor conferencia de lo que va del año, el mejor evento del que va del año. No me interesó ningún anuncio, el 67 votos, el 42% no le ha interesado, le ha dado igual. Y aquí tenemos, pura paja, 12 votos, un 7%, o sea, dos personas han dicho que es una paja, y 6 votitos del 3%, dijeron, prefiero la Anaconda Spencer. Puta, muy bien. Bueno, y vamos a leer los comentarios, porque ha habido comentarios muy interesantes, en esta encuesta del día de hoy, y vamos a leerlos, efectivamente. Rafael Gonzalo Torres, estuvo un buen evento, pero los fanáticos tóxicos de Xbox, arruinan su comunidad, ya que ahora se alzaron demasiado, como por ejemplo, el Calvin, jeje, digo, el Anaconda Spencer, este leído de frente a la yugular, se escucha muy saturado, lo voy a bajar un poquito el micrófono, a ver, denme un segundito, a ver, a ver, ahora sí, ahora sí debería estar, ahora ya está mejor, yo creo. Bueno, ahora sí, Doug Chacón, que justo escribe debajo de él, los piperos la tienen bien adentro, la Anaconda, luego de semejante eventazo, dice, Alejandro Vargas, patadas de ahogado, dice, Pedro Alcárez, no importa los anuncios, al fin, en uno o dos años, esas exclusivas estarán en Play 5, no es así, Big Boss Juan Carlos, le pregunta, Ángel Méndez, buen evento la verdad, pero a la clientela Blue, no le gustó, como siempre, y me parece chistoso, este comentario, Doug Chacón le responde, porque voy a leer una respuesta, el fanatismo y la nostalgia, vuelve zombi a la gente, no mames Doug, tú eres fanático de Xbox, no mames viejo, no mames, hermano, no mames, Alex, Josué Fernández, buen evento de Xbox, pero fuera de eso, en el grupo deberían banear al tóxico, de Doug Calvi, alimenta la toxicidad, que huevada, Adolfo Garrón, el mejor evento hasta ahora, sin duda, pero del año, falta todavía, mucho ojo con Miyamoto y compañía, Eduardo Paz, lo mejor fue Doom, The Dark Ages, Carlos Andrés Lemus Núñez, el mejor evento sin duda, si no vean la encuesta, de Joff Kigli en X, Hebert Ávila Castro, estimados buenas noches, señor Elías, le aplicaron la sin anestesia, la anaconda, a los soniers del podcast, ya, y eso sería lo que tenemos, el día de hoy, muy bien, muy bien, muy bien chicos, vamos a entrar en materia, y espero que estén nuestros amigos, que les gusta defender a Microsoft, porque vamos a ser objetivos, o sea, por favor, no, 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 no quiero que piensen, que en este podcast, hace dato estaban escribiendo cosas, como que Planetasón, etcétera, no tenemos por qué no de, no festejar también, los triunfos, y los logros, que pueden tener determinadas compañías, que tal vez no sean, totalmente de nuestro agrado, o que estemos en desacuerdo, con sus políticas, tenemos que decir, todo como es, o sea, que espero que si estén, y si no estén, etiquétenlos, y díganles, mira, están hablando precisamente de nosotros, y queremos, queremos expresarles, como es la cuestión, ¿no? Entonces, vamos a hablar, vamos a entrar en materia, miren, el evento de Microsoft, llevó a cabo el domingo, y bueno, ya era hora, que también presenten algo, o que esté a la altura, no vamos a negar, que ha sido el mejor evento, de esta temporada, todos los demás nos desilusionaron, estaban carentes de ritmo, en cambio, Microsoft, ahora sí le encontró ritmo, bombazo tras bombazo, buenas, 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 buenas cuestiones, vamos a resaltar lo más importante, porque, por ejemplo, no voy a hablar de Microsoft Flight Simulator 2024, porque, ya, ahora creo que quieren que llegue a más gente, y más gente lo juegue, no voy a hablar de eso, tampoco vamos a hablar de, Fable, es que, Fable, no sé cuántos realmente lo juegan, y si los decalcitrantes, jugadores de Xbox, lo juegan, bien, digamos, pero no creo que sea la materia, voy a irme directamente a la yugular, y que ha sido lo más alucinante de este evento, realmente a mí, me dejó así palpitando el corazón, y dije, wow, más, qué alucinante, y fue Doom, realmente Doom, como ustedes me conocerán, soy fanático de Doom, y realmente, realmente ver ese Doom, Pablito, realmente a mí me impactó, no, no sé vos, no sé vos hermano, pero me alucinó, ver el traje del Doom Guy, con las espinotas, o sea, qué alucinante, qué destrozo, qué manera de trasladar este personaje, a otra ambientación. No, se ve muy bien, el Doom ha sido, creo que lo que, es que, es que es lo que hemos dicho, no, ha sido la mezcla perfecta, en un evento bien logrado, tal vez, y quiero, ser sincero también con esto, y no que esto les afecte, a los fanáticos de Xbox, el mejor evento de Xbox, que han tenido en años, si bien es el mejor de este año, es el mejor que ha tenido Xbox, en años, y era hora, y era hora, y era hora, y era hora de que muestren, lo que estaban trabajando, de hecho, de hecho, hay que, hay que verlo del lado, gamer, decir, qué bien, que han hecho un buen evento, qué rico, pero también, si vamos a analizarlo, del lado bien objetivo, crítico, que es parte de lo que se tiene que hacer, como a veces critican otras cosas, ya era hora, o sea, ya era una, ya era, ya era maldita hora, o sea, estamos, si no presentaban este año, todo esto que ya, que deberían ya haber tenido hace tiempo, puta, ya no era, no era nunca, digamos, y eso no te hace fanático, de nada, o sea, no te hace fanático, de Nintendo, ni de Play, o sea, tenían, más de 26 estudios, tenían un montón de estudios, trabajando para ellos, tenían una casa desarrolladora gigante, como es Bethesda, y no traer esta calidad de títulos, y era pecado, creo yo, y lo mismo diríamos, si fuera Nintendo, si fuera Steam, si fuera PlayStation, si fuera la que sea, sería lo mismo, ¿por qué? Porque estamos pensando en cosas que realmente toca, y que esta vez, se ha grabado Xbox, de hecho, como dice José, vamos a ir por partes, el Doom Dark Ages, lo mejorcito, una precuela increíble, creo que, yo de lo que más rescato, de este evento, se ve muy bien, se ve muy bien, es que hubiera estado triste, si no salía en PlayStation 5, de verdad que hubiera estado muy triste, porque hubiera dicho, por fin tienen, por fin, por fin tienen algo que yo quiero, y que hubiera sido, el tema de decir, no caramba, tengo que tener un Xbox Series X, para poderlo jugar, o sea, puedes decir, gracias tío Phil, porque vas a jugar en tu Play 5, de verdad que sí, oye, gracias tío Phil, de verdad, me estás evitando el tema, de tener que ser pasa a pasa, o sea, gracias, realmente genial, alucinante, alucinante, bien, Doom Dark Ages, es alucinante, realmente, qué manera de Bethesda, sí, la están zompiendo, bien, voy a pasar al segundo, no por el orden de aparición, Pablito, sino por lo que más me gustó, de impacto, impacto, ese Call of Duty Black Ops 6, ahora sí creo que han hecho la tarea, ahora sí, creo que sí, y confirmado, no hoy día han desmentido lo del peso, bueno, se han corroborado el tema del peso, no va a ser 310 GB, va a ser 160 GB, que va a pesar, o sea, bien, pero se ve, de tiempo me llama la atención un COD, mira que de años, de años, bien, desde el Play 3, que me llama la atención un COD viejo, es una década, y se ve muy bien, creo que la fórmula perfecta, la han agarrado, se ve gráficamente bien, la historia se ve interesante, llama la atención, ojalá que valga la pena, bien, 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 y no menos importante, porque realmente ustedes dirán, oye, ¿y dónde está tu Metal Gear? O sea, mi Metal Gear estuvo en el eventazo de Konami, y papá, que caramba, que bien se ve, se ve muy bien, no lo vamos a negar, está alucinante, y bueno, se ve a ese Snake, he visto luego ya la transcripción del evento, del tema de, ¿cómo se llama la voz de Snake? David Keeter, en un video alucinante, donde te contaba con el productor, que había estado también involucrado en otros Metal Gear anteriores, o sea, que no es un neófito, sino es una persona que ya sabe del trabajo, que lindo, que lindo, realmente alucinante. Solo ofende que lo hayan borrado a Kojima, ¿no? La verdad. Un poquito, un poquito, ya, bueno, ya Kojima ya está con sus cosas, así que no, no es como preocuparte por tu ex, digamos, o sea, ya, ya, ya pasó. Ya voy. Entonces, mira, qué alucinante decirte Doom, Call of Duty, Metal Gear, y todos en Play 5, o sea, eso, eso me alucina a mí también, o sea, eso fue para mí lo mejor, lo mejor, lo más alucinante. Ahora, por orden de aparición, y porque no vi mucho, porque realmente no nos mostraron mucho, pero sí alucinante Gears of War, que a mí me llega al corazón igual, o sea, con el tío Will, con el tío Will tenemos la comunidad Gears, o sea, bueno, estaría un poquito alejado de la comunidad, porque ya juega un puro digital, entonces, pero yo soy parte de esa comunidad, con el Christian, con Mask, y con el Tiburón, con todo nuestro equipo de Gears, por si no lo sabían los Xboxers, digamos, tenemos una comunidad de Gears of War, obviamente no estamos descartados de ella, y qué lindo se ve ese Gears of War, realmente volverlos a ver, a Marcus Fenix, y a Dominic Santiago, ya jovencitos, ¿no? En el día E, quisiera que esté Will, para comentarnos un poquito más, pero, tiene otras cosas que hacer, pero, oye, qué lindo, qué lindo. en el top se ha comentado, y está, está bien contento, es lo que más, o sea, es lo que más ha hablado. Lo que es de cada quien, hermano, lo que es de cada quien. Y Will es el más fan de Gears, digamos, ¿para qué vamos a mamar? Sí, y bajando ya ese State of Decay 3, es el Fable. La máquina es que el State of Decay solo ha sido, hay una excepción, un cacho del State of Decay, o sea, la verdad, ¿no? Que no hayan tenido gameplay, ya, ya tocaba gameplay, un poquito, ya del Gears, no les puedo pedir gameplay, porque parece que recién lo están haciendo, pero del otro, viejo, ya, ya, ya tocaba, ya, ya es tiempo. Bien, mira, hermano, otro bombazo que ha sido Perfect Dark. Brutal. Más que sea, sí, sí, más que sea este, este juego que, digamos, nos sorprenda, es más bien la alegría de que esté vivo, porque no se sabía qué estaba pasando con The Collision, y, y toda la gente que salía, entraba, y todo eso, y no sabíamos dónde mierda, pero si estaba el juego, pero está vivo, está vivo, entonces, bueno, pues hay que darle un usa a ese jueguito, y, y que esté ahí. Bien, creo que es asumido lo más importante, Pablito, o hay algo más por ahí? El Stacker 2, que se ha visto muy bien, la verdad, se ha visto muy bien el Stacker 2. Dragon Age, que se presentó también en la conferencia de Microsoft, sí, está bien interesante. yo le quiero hacer una mención a uno que me ha gustado, que lo he dicho, a ver, que es el South of Midnight, que para mí en el detalle artístico, es de lo más bonito que he visto a lo largo de este año, se ve muy bien. Se lo concedo, se lo concedo. Y se ha visto demasiado, demasiado bien, contenido extra de Diablo, 4 para los que les ha gustado, World of War, y de Fallout también. Fallout también, Sea of Tips, que tiene más contenido para los que les gusta, y es de Indiana Jones, ¿no? Que a muchos les ha llegado a gustar, es de Indiana Jones, que está completito. que soy fan igual, lo voy a jugar también. Y en la de Mario, ¿también eres fan? De Mario, claro, pues Mario estoy jugando con mi hijita. Bien, caramba, me alegro. ahí están. Aunque vean que no soy, lo que es de cada quien, hermano, si es de alguien que está bien, bien, hermano, y está bonito. Así que, oye, otra vez me ha ido la pantalla, creo. No, el Anonymous ya se ha vuelto a conectar recién a Ordita, acabo de ver. Eso, 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 eso. Bien, entonces, ahí está nuestra opinión sincera de todo lo que es el Microsoft, el deber de Microsoft, el Showcase. Voy a hacer hincapié en los comentarios, y espero que estén nuestros amigos de Microsoft, para que me digan si les gustó el comentario, no les gustó el comentario, y realmente he tratado de ser lo más objetivo posible, y hasta me puse la chamada verde para que digan que, oye, sí, estamos también apoyando a la industria del gamer, de gaming, y que, cuando hay que felicitar, hermano, hay que felicitar. Sí. No sé por qué tienes tanta yedra, tanta cuestión, oh, ahora sí, yo tengo esto, y ahora qué dices tú, oh, no, tranquilo, tranquilo, son, son los videojuegos, eh, la mayoría sale en multiplataforma, o sea, solo no sabemos si el Gear sale, si el, State of Decay, aunque no creo. en los empalados del Will de ayer, él cree que el Gear va a salir en Play 5. Si es así, bienvenido, te vamos a decir con los brazos, ah, él cree mucho que va a salir, que va a salir, y yo le he dicho, ah, por ahí tú vamos, y es lo que hacíamos, no, no, y ayer lo hemos explicado, que eso ya es un tema de otro, que hemos hecho hace semanas, que evidentemente Xbox quiere ramificar, ¿no? Tal vez por, no vamos a decir por necesidad, no vamos a decir porque le faltan ingresos, eso ya sabrán ellos, creo que ni nosotros somos, no tenemos información de ellos, no tenemos información para decir que les va bien, o les va mal, o están subvencionando, no sabemos, vamos a dejarlo así, para que no se ofenda a nadie, nadie entra en susceptibilidad, no sabemos, y ustedes saben que le está yendo bien, ni nosotros sabemos que le está yendo mal, pero si está vendiendo más juegos, está queriendo ramificar, y está queriendo irse a más plataformas, y ya cada quien puede pensar por lo que sea, mientras la empresa no te dé el anuncio oficial, cada quien puede hacer sus suposiciones. Muy bien, Anónimo, ¿sás vuelta hermano? A duras penas hermano, no, mi internet, no sé si es mi internet, creo que es más mi laptop, que le está costando, arrancar los programas, hace rato me voy a botar, lo voy a apagar la computadora de golpe, no sé qué ha pasado, lo tengo que revisar. Ya Pacho, ya ya, bueno, con el equipo de Planeta Gamer, Technology, por favor. Eso se arregla lo que sea, menos tus problemas sentimentales. Bien, Anónimo, te pediré por favor que leas los comentarios, desde la parte donde, el señor Elías nos dice, J.C., ¿a cuánto llegará el Star Wars? Las ediciones están hasta 180 dólares, hasta ahí, desde ahí, ahí nos quedamos. Mientras lo buscas, entonces, ahí están las reflexiones. Ah, lo tienes, muy bien, vamos Anónimo. Iron Pass, J.C., queremos escuchar su opinión de Jim Exile, ya que no estaba el anterior podcast, Robert Ramirez, lo del Black Ops 6, ya se desconfirmó, pesa sus 160 gigas. Buen dato, buen dato. Pedro Calés, estimado J.C., el Anónimo está en la 12 en el momento del clímax, le dio un cabezazo al modem del Wi-Fi, por eso no responde, dele 5 segundos y vuelve bien. Es una teoría interesante, puede ser, todo es posible. Robert Ramirez, son tiempos de carga disimulados, eso debió hacer Starfield para que no lo critiquen. Rodrigo Ramirez Aguilar, saludos muchachos, ¿dónde está el Illuminati Sinónimos? Ya volví, tuve problemas técnicos con la computadora que me está molestando con esto desde la anterior semana, voy a ver cómo lo resuelvo. Robert Ramirez, Prince of Persia, las arenas del tiempo para el 2026, te olvidaste. Rafael Méndez, tienes que ver Star Wars Acollite, inclusivo y los nuevos cómics Raye. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora estoy podrido ya de Star Wars, en serio. Ya no. Vamos, si es LGTB, tienes que ver, hermano. Vamos. Puta, hermano, ¿estás promoviendo el LGBT? No, pero a vos te gusta. No, tú acabas de decir. Desde tu mochilita. no, tú acabas de decir, si es LGBT, tienes que ver, hermano, tienes que ver. Tienes que ver, ¿qué trolazo que eres? No, no, ¿qué trolazo? Es que eres el personal autorizado para ver ese contenido. no, te trolazo. Vamos, Andrés Champinones, Rayo, se te escucha muy saturado, Jorge, George de la Riva, el evento de Xbox se debería llamar Bethesda Showcase, si Bethesda salva el evento. Álvaro Javier Cabrera, ese Calvin parece el inversionista mayoritario de Xbox, todo un cague de risa cada fumada que se tira en el grupo. Pedro Alcárez, Sony es Xbox, es tenderos, todo se tira mardo, pero se unen para hacer bullying a los gamers de celular. Ángel Méndez, gracias a este evento de Microsoft, Sony puede levantar cabeza, eso es bueno para todos los jugadores. Doom es eterno. Señor Elias, Fable es el Death Stranding de Xbox. Robert Ramírez, el Perfect Dark, Perfect Dark. Byron Pass, perdón, ¿dónde estamos? Se me movió un momentito, perdón. Esto, se me perdieron un momentito, aquí está. Byron Pass, yo creo que si al evento le ponían el juego de Hideo Kojima de Xbox, el ODT era un evento de 10. George de la Riva, faltaban más anuncios de Blizzard, Cristian Marcelo Saavedra Nogales, concuerdo contigo, JC Doom es señor juego. Señor Elias, yo en mi vida jugué un simulador, pero qué hermoso se ve el Flight Simulator, con sus modos añadidos, será una revolución en un género que era un chiste para youtubers como el género de los simuladores. Alejandro Vargas, MG, donde este es un éxito, Álvaro Javier Cabrera, los de Ubisoft dieron una carta de mora a la trilogía del Príncipe de Persia, pero 2026, no mames. Era lo lógico. Next. Este año han cambiado de estudio. Ahí está. Byron Paz, el evento me dio ganas de comprarme una Xbox Series X. Señor Elias, a Google ya no le interesa Gears, quería novedades de Lolita Chainsaw Remake. ¿Dónde está? Un momentito, se movieron los comentarios. Aquí está. Ángel Méndez, pero y el... Ya salta el Víctor. Ya salta el Víctor. ¿Eh? Víctor Zamos Cruz. No me aparece, no me aparece. La frase sería, juégalo donde quieras. Si quieren, en PC5 o Series X. Hay juegos que llegarán a ambas. No lo salté, no quise leerlo. Chan, chan, chan. Oh. Chan, chan, chan. No, es cierto, es cierto, ¿no? Ahora ya juégalo donde quieras, benditos, benditos. ¿Qué iba a hacer yo sin mi Doom, hermano? ¿Qué iba a hacer sin mi Doom? Ah, te he dicho, Fabito, te he dicho que lo iba a decir, te dije, y antes más temprano le he dicho, gracias tío Phil porque voy a jugar Doom en mi Play 5, lo dijo, lo dijo. Lo conozco bien al J.C., carajo. Vamos. Vamos, señor Elías, a Will ya no le... Ángel Méndez, ya ha saltado. Ah, sí, Ángel Méndez, pero y el Gears E.D. al fin se comprará una Series J.C.? Tenemos una Series en la tienda, hermano, sí, 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 o sea, no te preocupes y estamos todavía con el Game Pass ese que es apócrifo, ¿no?, de 50 bolivianos, así que, ¿qué más nos da? Deja de llorar, voy a jugar ahí todo lo que decían en la conferencia. De una vez, pero quedarle, tenemos un año de esto. Voy a jugar Call of Duty, qué rico, voy a transmitir eso. Qué rico, qué rico. Qué rico, qué rico, qué rico. Robert Ramírez, el Indiana Jones, ojalá. Robert Ramírez, el Indiana Jones, uf, igualito a las pelis, dice, señor Elias J.C., no engañes a nadie, la chamarra verde es por la chamarra de James de Silent Hill 2, el que encabezó el State of Play. Robert Ramírez, sí me fastidió que no hubiera fechas, pero siempre es bueno saber qué esos juegos se están haciendo, a guiarme por disquefiltradores o tiktoker clickbaiteros. Byron Pass, ¿hubo fecha de lanzamiento de Stalker 2? No viene al evento, pero creo que no. Stalker 2 no tiene. No, sí tiene, sí tiene, sí tiene, sí tiene, sí tiene. ¿Tiene? Sí, déme un segundito, sale este año, el septiembre, si no estoy mal. En plena guerra, vamos con los muchachos de Stalker 2. Next. CLLV, saludos muchachos, J.C., vestido de verde, homenajeando a Xbox. Andrés Champinones, lo mejor para mí fue God of War. Ya salta otro. También, también, seguimos, no eres de Levante. Sale el 5, perdón, perdón que te corte Fabito. Sale el 5, el 5 de septiembre del 2024, ¿ve? Ok. Estamos seguros. Ahí está. Luciela DB, J.C., viste el anterior podcast, el rayo maldijo a Kojima, escubió sobre PlayStation e insultó a Metal Gear. Hermano, ¿le vas a creer a Luciel que cuando, que cuando alguien pone J.C. Troll o algo en los grupos de Planeta Gamer y dice Xbox Sonyer o J.C. Sonyer, agarre a Luciel, pone Menrisa, jaja, ¿a ese le vas a creer? Al que dice Anacondas. Andrés también está saltado. Dice, lo mejor para mí fue el God of War para PC un sueño hecho realidad. Y es que sí, no lo habíamos mencionado. ¿Lo has leído? ¿Sí lo has leído? ¿Lo has leído? Ah, bueno, perdón, yo no estaba atento. Eso no lo habíamos mencionado en la cuestión, sí ya va para PC nuestro queridísimo God of War, para los que jueguen en PC, ¿no? Obviamente. Next. Pero se está hablando mucho de esa parte, ¿no? De que igual para lo que va a salir de PlayStation, sí o sí tienes que tener tu cuenta de ese network. ¿Y qué problemas se hacen? Dios mío, son unos... Ojudos. Caramba. Oye, ¿es tan fácil crearte una cuenta? Pablo, ¿cuánto estás en crear una cuenta? ¿De PlayStation? ¿Cinco minutos? Exagerando. ¿Y qué problema te haces? Es que creo que en algunos países no se puede crear la cuenta. En Bolivia creemos cuenta americana, Hermano. No, 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 pero creo que en algunos no pueden, pero no sé, no sé, pues, ¿cuál será la queja de la gente? Yo digo... Se queja por quejarse, realmente. Cuando tengan buenos argumentos para quejarse, eso es una belleza, pero cuando... Y da ganas de debatir y todo eso, ¿no? Cuando tienen buenos argumentos, pero cuando son vacíos y solamente criticar por criticar, no, me da rabia, en serio, realmente ahí ya no le entro. Vamos. Vamos. Señores Díaz, ¿qué opinan del Just Dance VR? No lo hemos hablado. Cierto, cierto. Pablito. Se ve bien. No le da mucha bola, la verdad, ¿para qué te va a nomar? Se ve bien. Muy bien. Alejandro Castillo. Alejandro Castillo. ¿Creen que PlayStation y Nintendo anuncian algo grande? Según las filtraciones de Nintendo, ya van a anunciar los primeros juegos de la nueva console. De hecho, parece, no me gusta mucho la idea, pero se está hablando de que va a salir un Zelda Breath of the Wild deluxe para la nueva Switch. Por si acaso. No, debo a los de esos un rumor bien fuerte. Y que en la conferencia de Nintendo van a confirmar los dos Dragon Quest que hace tiempo ya habían dicho que iban a salir y supuestamente en la conferencia de Nintendo va a ser como cuatro o seis jueguitos para fin de año de Switch y luego ya te van a dar puro lanzamiento de la nueva console. y te van a tirar la fecha de la presentación de la nueva console. Eso dice. Muy bien. Vamos. Robert Ramírez, un momentito, se movió una vez más los comentarios. ¿No creo que muchos? No, no, lo que pasa es que como tengo mi PC está con muchos problemas. Robert Ramírez, en Star Wars no falta ahora presenciar inclusividad con un personaje chino, uno marrón, uno blanco, una mujer en toda forma y con pelos en todo color y un alien de turno. Alejandro Vargas J hace sus opiniones de Silent Hill. Ahorita va a tener ahorita y tengo mucho que decir. Porque Luis Chaco mucha niñería en el grupo tanto azules como verdes. Ucid LLVJ hace alguna recomendación por la situación del país y ARC pero la cosa empeoró. Ahí déjalo nomás, vos estás que en chacujudo, déjalo ahí nomás. Ahí hablamos, ahí hablamos, hermano, ahí hablamos, enseguida hablamos de eso, si quieren. Ya, vamos, vamos. Oye, te has vuelto a saltar al Víctor, hermano, o sea. Pero no me aparecen sus comentarios, hermano, no, 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 es que lo has bloqueado. ¡Oh! Seguro, exacto. Gran secreto, hermano. Te estás saltando, hermano, Víctor dice, no vean el acólito, es woke, su directora y su protagonista se burlaron de los fans en una entrevista. Puta. No, es que de verdad que estoy podrido del Star Wars, hermano, ni aunque me dijeran está buena, así ya estoy cansado. Y el Anonymous está podrido del Víctor al parecer, viejo. Aparentemente sí. Si alguien me explica cómo se bloquean comentarios, avíseme cómo se desbloquea porque yo no sabía que se podía hacer eso. No, no, digo, a priori porque dos veces... Anonymous, Anonymous, justo te está diciendo cómo desbloquearlo el Víctor en el comentario de abajo. Perdón, si lo puedes leer. Bueno. Vamos, rápido, rápido, rápido. Vamos. Señores, ¿cuántos siguen los intercambios en la tienda? ¿Qué me dan por una caja de tomates? Miércoles, trae tu cajita de tomate y un juego cualquiera y te cambiamos uno nuevo, caray. Vamos, vamos. Ángel Méndez, Perver Dark, un nuevo de Sinónimos Estudio, que bueno, si usted va a pelar es GG Gameplay, todos esos juegos en Game Pass, ahora, ¿cuántos estudios más cerrará después de todo el tiempo lo dirá? Puta. Yo voy a decir lo que le he prometido al Rayo que iba a decir, así cause controversia y la gente me crucifique después. Vale la música, vale la música. Pausa, pausa, pausa. Vale todo, vale todo. A ver, ¿qué va a decir? Como el Rayo me ha dicho, no creo que lo diga, no creo que lo diga. Y sí, señores, lo voy a decir. A ver, dígalo. Los que van a comprar Doom, Call of Duty y todos los juegos en teoría exclusivos de Xbox somos los que vamos a mantener esos mancagastos del Game Pass. Esos mancagastos del Game Pass que no son capaces de pagar el precio completo de su servicio, a esos vamos a mantener. Gracias a nosotros van a vivir, así es que. Hasta luego, yo soy el vaso. Gracias, amigo, voy a jugar Stalker. El Anonymous tiene que ponerse el meme donde se tenía que decir y se dijo, le apuesto, ¿no? Gracias al Anonymous que va a comprar Doom, voy a jugar Stalker, Doom, Pay, volví, vale antes, no toda la lista. Ya, next. Pero básicamente es lo que nos decía creo que uno de los chicos en el chat de las subastas, ¿no? Nosotros vamos a tener el Game Pass y ellos lo van a pagar. En realidad, ellos han empezado, ¿no? Entonces, yo solamente lo estoy diciendo. Y qué orgullo de pagar el Doom, lo que vale, ¿no? O sea, y no ponerme una suscripción apócrifa y pagar 50 pesos con todo un grupo de personas. Maravilloso, hermano. Si tengo que pagar mis 70 dólares por ese Doom, lo voy a hacer. Vamos. Ahí está, vamos. Señor Elías, debería haber un sector de fútbol. Vete a Santa el Víctor otra vez. Pero no aparece. El Sarker 2 en Game Pass. No aparece, maldito. Eso ya no es error, eso es bronca, carajo. Que no me aparece. Si ahorita yo te comparto mi pantalla del Discord, vas a ver que sus comentarios no me aparecen. Solo te hundes más y más. Vamos, señor Elías, deberá haber un sector de fútbol, porque estas semanas habrá pocas noticias de gaming por la Euro y la Copa América. ¡Wow! ¡Wow! George de la Riva. George de la Riva. J.C. de Casalera tendrán tomates en la tienda. No. Y viendo cómo es nuestro personal va a comprar en vez de tomate cherry va a comprar. Ya, vamos. Vamos. Señor Elías, en mis tiempos no había PSN en Bolivia y tomaba dos minutos en poner USA de región. La comunidad del PC da asco. O sea, el LB, de casualidad tendrán algún Steam Deck o a lo largo del año. Para ti no, amigo, cállate. Todavía no, todavía no, pero tal vez ya que baje vamos a traer. No, 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 Hot Z para el cielo, no. Vamos. Señor Elías, el rayo no dice nada del Just Dance VR porque era su juego favorito de él y del Paul. ¡Oh! ¡Oh! No me acuerdo, George de la Riva. Andrés Champiñones. Andrés Champiñones. El vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Gracias por el Game Pass. ¿Dónde está? ¡Lo ha vuelto a saltar al Víctor! No, mentira. Pedro Alcares va a saltar. ¡Oh! No, no, no. Parece Pedro Alcares, no. Señor Elías Anonymous, le dijo mancagastó al Will. No dije, no, jamás he dicho a una persona en específico que he dicho a los usuarios de Game Pass en general para el que le quede el guante que se lo chante. ¡Uh! A Tom Wall, Xbox se está tardando en comprar Konami, ¿sí o no? Ni cagando lo compra. No, pues no puede, ya hemos dicho, japoneses no pueden comprar. ¿Ya? Duke. Ya, vamos. Nuestro amigo Duke. ¡Ja, ja, ja! Feliz pues que me pague, que me traigan a jugar sus gracias anónimos por apoyar y financiar Game Pass. B, es uno de los mancagastos. ¡Oh! No se olvide avisar las reservas de Serling Hill. Yo digo lo que pienso, a mí no me vengan con mamadas. ¡Oh! ¿Dónde está? Christian Marcel Saavedra Nogales, jajaja, Anonymous Killer. Uciel LLB, J.C., ¿algún vaticinio para los octavos de final de La Libertadores? ¿De La Libertadores? Es que mi ex es La Libertadores. No, hermano, no. La Copa América, háblame, pero no, La Libertadores, ¿qué mamás? Hablaría de La Libertadores, el J.C. si Messi jugara en La Libertadores. No, pero es que más allá de toda broma, solamente un comentario rápido, se puede dar un detalle bien curioso en La Libertadores. Si el Bolívar le gana al Flamengo y el Tigre le gana al Peñaol, puede haber clásico boliviano en cuartos de final, por si acaso. ¡Qué rico! Puede ser, podría ser la primera vez que se dé algo así y de ser así tendríamos un boliviano asegurado en semifinales. El J.C. te está viendo con cara y en cuál equipo juega Messi te está viendo. Ese enano hormonado acabado. ¡Puta! El Anonymous hoy día está imputado. O sea, toda la bronca la está desquitando con el Messi, con los de Game Pass, con el Víctor viejo. ¡Puta no! Hoy día el Anonymous tiene puñete para todos. Ya, ya, vamos, vamos, acabando. Hola Luis, el Sinónimos no lee siempre, yo me tuve que crear otra cuenta sobre ese ex proyecto. No es cierto, eso es una vil mentira y ustedes no lo saben. Robert Ramírez, el rayo se lo ha papeado al Anonymous y llegó el jefazo a respaldarlo. ¡Qué batalla, señores! Señor Elías, ¿dónde estamos? J.C., ¿dónde encuentro una Poképizza? Llevo años buscándola en Pizza, y me dijeron que no saben. Allá no, obsesor man de hace tantos años que era ahí. Luis G. Gutiérrez. PSP3, PS Vita 2, GTA 5 para el Nintendo Switch. Parece que sí. Sí, parece que sí, parece que sí. Vamos. Vale, Alex Ray. Enseguida. el patrón Nanay de fútbol. Señor Elías Anonymous es fan del bicho. Sí, sí, señores. Pero en paz, Anonymous, hoy estamos hablando sin pelos en la lengua. Correcto. Edgar Pela es, bueno, ya es hora de tener un campeón boliviano de Libertadores. Sí. Esparita, mirá, por ejemplo, se han dado cosas bien interesantes. Es la primera vez que dos bolivianos pasan como primeros que posiblemente se pueden encontrar en cuartos. Y la estadística más fea es que es la primera vez que pasan siete brasileros. Hay siete equipos brasileros, o sea, es una estadística horrible para cualquier equipo, hasta para los propios argentinos que solo han llevado tres. Está Talleres, River y... Si estuviera Will aquí te diría, yo soy un boliviano que ha hecho pasar nueve brasileros. Ja, 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 pero volvemos, ya son las estadísticas feas. Vamos, Mijal Vélez, el Anonymous está on fire, Cristian Marcelo de Medo Solanas, el Anonymous está agarchando a todos. Reggie Gutiérrez, Xbox Show que es legendario, wow, tío Will. George de la Riva, ¿por qué Will está callado? No está, es lo peor. Daniel y Paco, el evento de Xbox está bueno, pero todo se agüó después del evento en la entrevista al fin indicando que más de sus exclusivas llegarán a otras plataformas. Creo que sería malo que juegos sin cine como Halo lleguen a PC, matarían la identidad Xbox. Según el Will no, pero bueno. Según el Will no. Robert Ramírez. Robert Ramírez. No es para saltar al Víctor. Que no está, que no está, que no es verdad. Que no esté en tu vida no significa que no esté en los comentarios, la madre. Víctor dice, es verdad que se viene la portátil de Xbox, se suponía que en este evento tenían que mostrar la consolita, pero parece que no hay todavía planes para ello, según los filtradores dicen que sí y eso también nos alegraría mucho, aunque la posibilidad de tener una portátil de Microsoft se ve medio zarita, ¿no? Creo que ya no, creo que ya no, creo que más están pensando en la expansión del Game Pass más que en la portátil tal vez, creo. Y Leo, mira todos tus comentarios y del comentario que he hecho bien objetivo, bien objetivo, señores, no dice nada, o sea, esa es la cuestión de trabajar. Es que les gusta el salseo, les gusta el salseo. No, es que de verdad, mira, uno da lo mejor de sí, dice, mira, no voy a atacar, no voy a decir, esto es una miércoles, nada, sino siendo bien objetivo, he dicho que es buen evento, he enumerado mi top de buenos juegos, etcétera, pero la gente no dice nada, estoy de acuerdo, está bien, no dice nada, o sea, realmente el que calla otorga, realmente son haters por haters, ¿no? O sea, no les veo decir, oye, si realmente este hito te ha faltado, le pondremos este hito más, un poquito de salsita a esto, hermano, o sea, realmente he dicho que es muy buen juego y eso demuestra mi objetividad, quieran o no, pero realmente parece que la suya. Deben estar en su casa, pues no se te siente sincero, deben estar. La suya, la suya, su objetividad está clara que no existe, realmente, aunque PlayStation les muestre el cielo, ustedes no van a decir, oh, oh, qué bien, no, 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 Llegalo a Anonymous que le hagan los comentarios, está muy bueno, Anonymous, seguí seguido, Anonymous. Vamos, pobre Ronaldo, ya se va a retirar el cuate y nada que reluce en sus últimos días, igual que el Messi en la MLS. Verdad, estamos de acuerdo, Luis Enrique, aguante talleres. ¡Aguante talleres! Yo también. Vamos, vamos, quiero hablar de Silek. Alejandro Alcares, cóntese si llevo quintal de tomate y un resi de Neville 8, ¿me da un Stellar Blade nuevo? Ya no hay Stellar Blade, lo poquito que teníamos se fue. Pero te daría. Next. Alejandro Castillo. Pablito te daría. Pablito te daría. Alejandro Castillo, el tío Will está cazando duendes, este me mató. Robert Ramírez, ese tal pick está entre nosotros. Alejandro Alcares, Alejandro Alcares, Anonymous, a mí también me están saltando los mensajes y soy su fan Anonymous, protector de la ley. No, yo leo todo lo que me parece, pero en serio, no, no es por mal tipo, el Anonymous está basado, ahora está en modo cabrónimos. Señor Elías, lo único que le emocionó el Anal Wake 2. Oye, este señor Elías, duda, duda, eso no me contestó el Will, el Will solo se ha reído, ¿no es el que hacía sándwich, un sándwich bien extraño entre el Juanqui y el Cuchi? Es no, ¿ves? ¡Qué asco de bicho! Ese es. Robert Ramírez, al JC le gusta la polémica, es como la tóxica, que quiere un poco de mecha en la relación. He sido objetivo, hoy todos son testigos, se bovinen el video, vuelvan atrás, he sido bien objetivo, y he dicho todos los puntos fuertes, y he aceptado que el evento ha sido el mejor de todo el Summerfest. Vamos. Señor Elías, perdón JC, pensábamos que era sarcasmo, wow. Luis Enrique, JC, usted siempre es objetivo, el rey es mi testigo, siempre te defiendo en su stream. Mentira. Gracias Luis. Mentira. George de la Riva, Silent Hill 2. ¡Otra vez al Víctor, la puta madre! Tranquilo JC, te va a dar algo, dice, mira Polones, alguien piensa en mi salud, caramba, vamos. Que piensen la mía, Orgita, ¿no? Sergio, datos, R7 tiene 53 goles en 53 partidos en la Liga. Mira, te ha faltado el George de la Riva. Lo has leído, Silent Hill 2, pero lo he leído. No, yo no he leído eso, he leído el Víctor. No, pero yo he leído, primero he leído yo el de George de la Riva y vos me has dicho, ahí se ha saltado. Ah, pero no lo has terminado, entonces, ahí, ahí, dale, Yo he leído George de la Riva y me has dicho, te ha saltado el de ese sujeto, ni siquiera menciono su nombre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guaso! Que me dan ausia, Dios. Le va a dar algo al Víctor, no al JC, creo. Vamos. Dato, CR7 tiene 53 goles en 53 partidos en la Liga Saidi y el JC está fingiendo cortesía con Xbox. Tiene una vena en la frente. JC, la hipocresía no era pecado. Hermano, he sido objetivo. Si felicito, felicito, hermano. Vamos. Vamos. Señor Elías, el tío Will se va a cazar lolitas a los boliches otakus. ¡Wow! Robert Ramírez, pero el JC lo hemos acompañado en su objetividad. alabando los jueguitos nuevos, no todos estamos como la Anaconda Spencer, dice. La tabla Ouija para leer los mensajes del Big. ¡Qué buena onda! ¡Puta, señor Elías, dice ahora, ya me bloqueó el Vagónimus! Señor Elías, no lo tengo, que no lo tengo bloqueado, está aquí, es un mensaje, si lo acabo de leer. Vamos, ya, terminamos este estrés y ya vamos a elegir, por favor. Luis Gutiérrez, hablan tanto de los juegos del Xbox Showcase y hablaron de la misma manera del Hellblade y cómo quedó. Muy bien. Y bueno, Usiel LLB, lo voy a leer nomás por el meme, por el nombre, no hay manera de describir esto, Anonymous, algún local en específico que recomiendes de la 12, no sé Diego, tienes que probar de todo. Pero hay un comentario más abajo. ¡Hay uno comentario! ¡No puede! Ya, otra vez al Víctor, lo omite. J.C., J.C. del 1 al 10, dale nota al evento, tal vez así te respondan tus haters, Luis. Ya son míos, o sea, no son de PlayStation, son mis haters, bueno. Está bien, hermano. Honestamente, honestamente yo te voy a decir, hermano, ese evento se llevó un 9.5, sin lugar a dudas, estaba alucinante, estaba muy bien, buen ritmo, como lo hemos dicho, tenía todos los juegos que queríamos y ya era hora de que muestren. Ojalá que no haya sido solamente para despistarnos, y esto ya sí, ya esto ya es mi agregada extra, ojalá que no haya sido para despistarnos del tema de lo que venían estos meses, ¿no? Con todos los ciencias de estudios y toda la cuestión, y ahí han dicho, oye, tenemos que meter toda la carne al asador y eso no está listo, no importa, ponlo, porque si no, nos vamos a ir a la miércoles. Entonces, tal vez algo de eso hay, pero de todas formas, eventazo, no vamos a ir. Muy bien, vamos rápidamente con los comentarios de Silent Hill, chicos, acompáñenme estos últimos minutos más, porque no estaba el programa anterior y entonces quería comentar varias cositas, he escuchado un montón, un montón de gente que se ha quejado del Silent Hill y quisieras responderles, o sea, realmente, muchos dicen, oh, el Metal Gear Solid 3, sí, está bien, todo el dinero se ha ido ahí y qué ha pasado con Silent Hill. Bien, chicos, recordemos varias cosas, leyendo y leyendo en el internet, sé que no les cuesta leer, sé que les cuesta muchas veces tener un punto de vista objetivo, miren, señoras y señores, revisando, decían que la cara de Ángela se veía un poquito de dondita y toda la cuestión, que el traje de María no estaba también de acuerdo a todo lo que se veía en los anteriores, en el anterior Silent Hill, en el dos, en el original, y pues decirles, chicos, es que básicamente se estaba usando, se está usando los diseños, eso escúcheme, los diseños originales de los creadores originales del juego, del Masahiro y de todo el team Silent, que se les colocó al principio esos, esos, ese tipo de forma del personaje, ¿no? Entonces, para hacer un tributo a la primera idea que tenían los maestros de Silent Hill, pues, se ha colocado nuevamente esos, esos primeros bocetos ya en la realidad y eso les dio muchísimo gusto a los creadores originales que dijeron, wey, por fin se respeta nuestra perspectiva, así, si ustedes ven, por ejemplo, la mariposa que estaba antes aquí en el ombligo de, bueno, al lado del ombligo de María y ahora lo ves acá en el pecho, no te sorprendas, no digas, no, eso no va en el lore, ¿cómo le puedes poner esa, esa mariposa y así va? No, no, chicos, por favor, seamos serios, es una visión del Team Silent y decirte que el Team Silent ha estado trabajando con ellos, ¿no? Por lo menos dos del equipo principalmente y que saben lo que hacen, realmente dijeron que tuvieron problemas con Bloomer Team al principio de querer colocar, querer cambiar unas cuantas cosas, se nota que el Team Silent quería cambiarle más cositas, pero Blue Point, ay, perdón, el equipo que está haciendo este Bloomer Team digamos que se trató de mantenerlo lo más fiel posible, hubo discusiones, pero al final llegaron a un acuerdo, así que por ese ladito no me los toquen a los personajes que no se ven bien, James cambió muchísimo, si ustedes quieren saber un poco de la verdad y quieren, adoran la verdad, aman la verdad, como a muchos de nosotros nos gusta, vean los videos anteriores de la primera vez que se presentó el Silent Hill, la cara del James cómo estaba y ellos dijeron oye, este no es y cómo está ahora, lo mejoraron un montón y esas retroalimentaciones lo que quiere el Bloomer Team dijo ustedes también, díganos, agradecemos todos ustedes todas las retroalimentaciones que tengan, ahora, yo pregunto a toda la bola de haters de Silent Hill, o sea, en general sin hacer específico a nadie, hermano, aquí hay un tema muy importante, ¿quién se puede quejar de la ambientación de la ciudad? La ciudad está, hermano, está el colmo, está alucinante, la ciudad está con unos detalles pero que tú dices caramba, no puede ser más, o sea, la ciudad está increíble y se ve que vas a tener mucha exploración en la misma, cada detalle de la ciudad a mí me impresionó, es como ver realmente el sueño de ver a Silent Hill después de todos los juegos que hemos vivido, o sea, está ahí, no hay quejas, o sea, no he oído a nadie que se queje de la ambientación del lugar, o sea, realmente está todo, el lore, los lugares, ahora sí he visto varios videos donde se quejan de la sangre por ejemplo de James cuando está rojo, esa partecita, a mí no me molesta en lo absoluto, realmente te digo, a mí no me molesta en lo absoluto, se nota que han tenido influencia de varios otros juegos pero en general es una marca muy importante porque si se acuerdan en el original seguías cosiendo normal con el James y no notabas, solamente tú entrabas al menú y ahí te decía que estabas con poca vida, aquí hermano ya lo notas totalmente y sabes, James se agarra el pecho y todo, muy bueno, buenísimo, buenísimo, los detalles geniales, ahora vámonos tal vez a lo que sí a la gente le podemos dar alquito de razón y es en el movimiento, hay movimientos de James que no se parecen tan naturales, también los de Ángela no se ven tan tan reales, digamos, pero recordemos que el título está todavía en development y si no me entiendes qué es el inglés en development, tal vez lo han visto al final del trailer departamento y ustedes han dicho sí ajá ustedes tal vez han visto eso en development y tal vez han dicho qué será eso, bueno, tal vez es un departamento como dice el Zayo, no, señores, señores, está todavía en construcción, o sea, el juego se está todavía elaborando, se está retocando, se está reglando, construcciones, construcción, JC, hable bien, dale, development, traducime bien, desarrollo, muy bien, está en desarrollo, entonces, chicos, todos ustedes podrán ver que ha habido mejoras del anterior a este, así que vamos a ver muchas más mejoras, por ejemplo, cuando entran en el hospital y oye, y se ve a María en esos cuartos medio oscuros y luego con una luz en el atardecer, estaba espectacular y ahora ese vientito que entra con los papeles, oye, qué efectazo, realmente no sé por qué se quejan, realmente quisiera saber, quisiera que esté uno de esos haters y nos diga, oye, a mí no me gusta esto, no me gusta, qué sé yo, la voz del James, no me gusta, no sé qué, o sea, realmente hay pocas cosas de las cuales te puedes sentir mal, ofendido, o que no se estás respetando el lore, digamos, ¿no? Y si me los señalan en los comentarios, estaría muy feliz de responderte. Ahora bien, podemos decir también de Silent Hill que otra de las quejas importantísimas era que no se había visto todavía algunos personajes, oye, evidentemente se tienen que guardar algo para los de diseños, por ejemplo, Eddie, ya se vio a la persona que lo vea. Exacto, no lo van a mantener igual, pero se ha visto al actor nomás. Al actor, exacto, no se ha visto a él, entonces decían, ¿dónde está Eddie? ¿dónde es el importante? Etcétera. Y nos resaltan las partes buenísimas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a la niña, ya me olvido el nombre de la niña, tantos nombres. Laura, la Laura, claro, ves que está perfecta, o sea, ¿quién se ha quejado de su cara? ¿Quién dice algo? Hoy no, ella no es, no me parece, etcétera. La queja más que del Ángela, no, bueno, yo no me quejó del diseño, cuando te he dicho, yo no me quejó del diseño, de hecho, me quejó del aspecto gráfico, no se ve tan bien, te he dicho. O sea, podían pulirlo más, porque, y vos sabes cuál es mi queja, que el juego, yo lo veo que tranquilamente en una 4, corre, esa es mi única queja. Ahora bien, hay otra gente, hay otra gente, Pablito, que se ha quejado de, precisamente, ¿dónde está la música de la Akira, Akira y Amaoka? Pero lo estás rediseñando, eso le ha dicho. Ah, pero en el tráiler no estaba. Hay música todavía, pero no completa. No, no, no completa, de Akira, no, no, hay retoquitos ahí, pero no hay nada detallado. Y la gente dice, ¿dónde está? O sea, chicos, tengan certeza de esa música. Y él sabe que estás de tocando, estás de masterizando. Estás remasterizando las canciones y dice que está. Está creando nuevas. Y está alargando canciones originales. Muy bien, entonces, tranquilos por ese lado. O sea, señores y señores, este juego está pintando para mucho, está buenísimo. Se tienen que conseguir ciertas cositas y ya. Ahora, no me digan que querían ser fieles a lo original y que querían el control tipo tanque, porque ahí sí nos vamos a la... De eso la anterior semana. A ver, de eso, eso ha habido debate la anterior semana, que hay gente que dice que estaba bien y les hemos dicho con el Anonymous, la verdad, no, que ya merecía un cambio jugable, ha envejecido mal el Silent Hill. Ya no jugamos nada tanque. O sea, el Silent Hill ha envejecido mal. Para la época ya está mal, o sea, la verdad, nada más y merecía un lavado de cara como a tener Resident Evil 2, digamos. Totalmente. Y bueno, he oído también que la cámara está muy cerca, dicen, o sea, que debería ser un poquito más alejadito, de repente que sí, veremos esa perspectiva. Yo lo he visto bien similar al Resident Evil 2. La verdad, Pablo, o sea, te digo, yo he visto todos los videos donde lo atacan, he visto videos donde también, como se dice Snake Eyes, que es muy objetivo también ese señor, me agrada muchísimo, él también alaba todas las cosas de Silent Hill, y también da palo a algunas que no están bien, por ejemplo, los movimientos antinaturales. En algún momento te decía, Pablito, parece que la María, parece que tuviera dolor de cadera, o una mala función en la cadera, ¿no? Entonces, ahí, ahí, digamos que un poquito se nota, sí, pero es un juego que está todavía en desasolio, o sea, dénle chance. Son pequeñas cosas que hay que pulir, pero no seas hater, no seas odioso, no hagas odiarte, al decir, no, es una basura, que está mal, que no lo queremos, etcétera, 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 etcétera. O sea, por favor, el juego está muy bien, y si alguien quiere quejarse, por favor, lo leo en los comentarios. Es mi sincera opinión, respecto a todo lo que he visto, y créanme que he visto demasiado, he visto harto de tanto como los que lo atacan, como de los que lo defienden, y yo creo que aquí hay un problema, aquí hay un problema principalmente, y es que porque el juego, el juego está saliendo para Play 5, y no está saliendo para Xbox, hay una comunidad que se está zayando, y como son los más bulliciosos, entonces le están queriendo dar una mala imagen, no hablo solamente de nuestro grupo y todo eso, sino a nivel mundial, o sea, son muy bulliciosos, y creo que le tienen zábia a que no salga en la consola verde, y están atacando todo lo que pueden, y es lo mismo que ha pasado con Hellblade, o sea, Hellblade que antes salió en PlayStation, y luego solo salió en Xbox por el momento, por el momento, entonces la gente de PlayStation, o sea, también mal, mal, empezó a atacar al Hellblade, se dan cuenta, y también hicieron bullias, bulliciosos, que no, que no se ve, tal, 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 muy bien, que el juego puede tener, señores, señores, puede tener cosas buenas, entonces lo aplacas con todo ese hate que le metes, porque no sale en tu consola, en cambio del Metal Gear que sale en las dos, no veo ningún problema, del Doom que sale en los dos, no veo ningún problema, del Call of Duty que sale en los dos, no veo ningún problema, vemos problemas en los que son exclusivos, o pseudo exclusivos, que va a salir en PC y una consola, PC y una consola, y ahí nos metemos a taladrearle, pero, oigan, ese juego es oro puro, ese, o ese juego, sinceramente, es oro molido, es uno de los, es de presente, sabes que si haces un top de 10 mejores juegos de toda la vida, ¿sí? Este juego está ahí, es una obra maestra, que tú le eches hate por el gana y gusto de que no sale en tu consola favorita, de que, no sé, está saliendo en PC y debería ser solo de Play, etcétera, etcétera, de cualquier motivo que tengas, solamente hace perjudicarlo, y aparte de perjudicarlo, hace que Konami se la piense dos veces después en decir, a mejor seguiré sacando ZMX de Metal Gear, sacaré algo de Metal Gear, o de Castlevania, pero ya no Silent Hill, y eso es lo que están logrando, no sean envidiosos, no sean mala gente, no sean gente odiosa, realmente nosotros queremos más Silent Hill, nosotros somos fans, y ¿sabes qué? realmente no aceptaría críticas de gente que ni lo va a comprar, váyanse a la mía, que es el colmo, o sea, gente que no lo va a comprar, ay no, que le falta estito, que no sé qué, que en el original no había tal, por favor, déjense de niñerías, ya soy un viejo de 40 años, por favor, no me vengan con mamadas, o sea, pónganse la camiseta, es un buen juego, bien, lo vamos a comprar, bien, si al final, ya, al final, te lo concedo, si el día que sale, y vemos que realmente han hecho un mal trabajo, porque ahorita lo que estamos analizando es solamente un trailer, y realmente está mal, objetivamente hay que decir está mal, que lo jueguen los que quieren jugarlo, que los más acérrimos jugadores, el Ale, por ejemplo, yo, vamos a comprarlo, aunque sea malo, y lo vamos a tener en nuestra colección, bienvenido, pero hasta antes, ¿por qué te sumas a esa campaña de odio y hate? Maldita sea, viví, viví, deja vivir a los demás, y deja que los juegos sean nuestra gloria, nuestra forma de representar lo que queremos, y tampoco lo conviertas en el centro de tu universo, que todo el día estés tuiteando, que todo el día estés escribiendo, defendiendo a tu marca, hay cosas más lindas en la vida, oigan, por favor, y si no tienen nada, 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 nada que hacer, o sea, solamente jugar videojuegos, o sea, ya, pues, 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 no puede ser el centro de tu vida, esto, tranquilo, deja vivir a los demás, y si al final nada, siempre prueba teniendo un hijo, a ver si te abuses, porque realmente, ya estamos con las bolas por el piso, bien, ya, al final y al cabo, vamos, Anonymous, a mí me han hecho decir igual cosa que no había dicho, así que no quería decir, así que vamos, por favor. Vamos, George de la Riva, J.C., dime cuál comprar, Silent Hill, Metal Gear, debe ser, o Parking Hero, el parqueo cero, dice. Oh, Pablito, léemelo el siguiente comentario, que no va a leer el Anonymous. Ya, listo, Víctor Ramos Cruz, grande J.C., ídolo, en serio, te amo, beso, Anonymous Pedro, dice. El tener tu respeto, hermano, para mí significa mucho, gracias, Vic. Robert Ramírez, no lo has leído al Sergio, bien tirado, no lo leas, seguí, 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 no importa, un top tres de Silent Hills, muchachos, y cuál fue el que más les hizo asustar? Rapidito, el top tres, hermano, el dos es el primero indiscutible, en segundo lugar está el Silent Hill dos, y en lugar el Silent Hill tres en tercer lugar, hermano. Como el Silent Hill dos en primero y en segundo? No, no, el Silent Hill uno y en el dos. que ocupa dos puestos. Ah, ya, es tan bueno que ocupa dos puestos. Ya, next. Alejandro Vargas, definitivamente hay que leer e informarse. Alejandro Vargas, si eres un fan, Freddy Alarcón, buenas noches chicos, Josh de la Riva, pero quizás el juego debería contar con un modo que les hizo, que les cambie el aspecto, Resident Evil lo hizo. Ya, ya, se lo compré. Si quieren la verdad, no se pueden con la verdad, larga vida Silent Hill. Robert Ramírez, la única culpa la tiene Konami, mi querido J, se han estado cambiando detalles en cada tráiler, juntando gameplays antiguos con nuevos, la realidad estuvo en el último tráiler y gameplay, donde sí hubo mejoras a montón. Sí, Víctor Ramos Cruz dice, Vagónimos, va a salir todo la puta madre, caso contrario, te salen de un duelo de Tinku vestidos en The Maid, en la plaza Muli, The Maid, ¿por qué The Maid? ¿Por qué The Maid? Pero acepto. Bueno, ¿JC lo jugará en Early Access el Silent Hill 2? No, necesariamente yo lo tengo que jugar en físico, así que espero mi versión física. Muy bien, Alex Branser te se ayuda, pero ¿a qué haters se refiere JC? Todos debemos estar contentos con el Silent Hill. ¿A qué haters se refiere JC? O sea, a nivel mundial hay un montón de gente que odia el Silent Hill, que le está fregando, incluido a ustedes que piensan que es mi héroe o que tenemos un pacto con Level Up, que Level Up siempre le tira hate al Xbox. Oye, esos cuates se han animado a decir que está mal el juego, el trash ha dicho que el juego está mal y que es ocible, que no sé qué término más ha puesto. Viejo, o sea, realmente un poquito más de objetividad, de verdad. O sea, el juego no está mal. Te los digo yo, no está mal. Y yo soy un acérrimo seguidor de Silent Hill. No estará 10 de 10, Pablo, o sea, también las cosas de cada quien. Hemos dicho hoy día objetividad, si no será 10 de 10. Pero puede mejorar. Pero no me digas. Pero puede mejorar. No, puede mejorar, de hecho, todo puede mejorar. Tiene que mejorar. De hecho, todos queremos jugar. Eso sí, se lo compro, se lo compro. Vamos. Vamos. Alejandro Vargas, ¿por qué siempre las comparaciones? Daniel y Paco, hay dos puntos que serían mis quejas. Uno, movimiento, sinceramente, de Play 3. ¿Y el segundo? Ahí quedó. Tenía dos puntos. Y el segundo me la pienso. Tenía dos. Y el segundo me la pienso. El segundo está pensando. Robert Ramírez, en el gameplay se escucha la música y el sonido ambiental. Recomiendo seriamente ver los videos en 4K y auriculares. Silent Hill 2 en toda esencia. Creo que Blubertin no ha sido el mejor estudio elegido, pero ha sabido moverse y crear algo digno y a la altura, incluso sin tener las herramientas necesarias. Muy bien. Ángel Méndez, el padre de Ángela imponía algo en su fusión con la cama. Miguel Laurean, más claro para JC, el nuevo Silent Hill será el goto y no tiene defectos todo 10 de 10 al gran. Mentira, no he dicho eso. Daniel Elías, pero JC, el mayor hater de Silent Hill 2 en el pasado podcast fue Will, que decía que este jueguito no es una revolución que esperaba gráficos de la talla de Hellblade, y decía que le pareció un juego más. Ahí está. Juzguen ustedes, señores, yo les he dado todos los puntos para que ustedes lo vean, lo comparen, lo analicen. No es una opinión meramente sacada del bolsillo que diga, ay, porque me gusta, yo voy a defenderlo. Si hubiera estado tan mal, tan mal como los primeros trailers, seguro que estaría diciendo eso, hermano. No puedo, o sea, faltar a la verdad. La verdad es lo más importante. Y yo creo que este juego va a estar bien. Vamos. Muy bien. UCLLB pasó algo similar con Helldivers. Los Verdes se quedaron con las ganas de jugar esa joya. ¿Qué juegas? Dame un segundito, esto de la computadora un poquito me está pasando factura, tengo que revisar, sí o sí. Alex Bain Sartes, el rudo, bien dicho JC, la mayoría del hate fue del lado verde. Ángel Méndez, el patrón neutral, un sueño hecho realidad. David Marca, JC del presente, hablándole al JC del pasado. Señor Elías, mi única queja es que no hay edición deluxe o coleccionable. Y lo ha vuelto a omitir al Víctor. Víctor Ramos Cruz, lindo el Silent Hill 2, tiene sus macanas, pero está bien, me gusta, y octubre un buen mes para tenerlo. Lo que da miedo es el precio en este país. Uh, Víctor, has tocado el tema que nadie quería tocar, creo, ¿no? Otro día, otro día. Ya, me caño. José Max Mamani, bien dicho JC, Alejandro Vargas, Silent Hill no es un juego, es una experiencia. UCLLB como un remake de Silent Hill, puede ser malo. Si ese juego es poesía en su máxima expresión, pasen datos del psicólogo Max. De hecho, un remake puede ser malo, no porque el juego original sea bueno, digamos. Si lo hacen mal, va a ser malo. No hablamos de Silent Hill 2, ¿no? De cualquier juego, por punto de un remake del Resident Evil 2, podía ser malo. De hecho, un remake del Resident Evil 3, no ha quedado a complacer a la gente como querían. El 3, sí, sí, el 3. Es un remake que la mayoría no le ha terminado de convencer. Ahí está, un ejemplo, digamos. Oye, si al final, como dice Snake Eyes, si al final y al cabo el juego no te termina gustando, siempre tienes la posibilidad de jugar el original. Si quieres, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí, si lo odias porque no ha cambiado esto. Mira el puzzle, mira el mapa del hospital, no es el mismo, digamos, ¿no ve? Siempre tienes la posibilidad de jugar el clásico. Ahí está. Pero no le eches hate. No le eches hate. Porque eso sí es imperdonable. A esta altura, sí. No es, no es que tengamos ya la versión final del juego y lo estemos jugando y eso es diferente. Pero ahorita, hacerle a previas, sí es muy destructivo. Para algunas personas que se la van a pensar, a mí no me cambian con nada, digamos, al Ale tampoco le van a cambiar. A mí tampoco. A mí tampoco. Al Anonymous. Yo voy a guardar en el stream igual. Uy, no, dice que está mal. No, 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 tranquilo, nosotros vamos a jugarlo. Pero hay gente que sí va a estar dubitativa. Dice que es buen juego, pero los haters han dicho que está mal. Mejor no, espero nomás. Y lo adquiero en Game Pass o lo adquiero en algunas de baja o en alguna cosa que salga. Ahí sí perjudica. Ahí sí perjudican porque queremos que este juego tenga buenos números para que se realicen más juegos de Silent Hill. Vamos. Ahí está. Duc Chacón, tranquilos muchachos, no se alteren y compren y apoyen el juego cuando salga Silent Hill. Gracias. Ojalá lo arreglen, aún hay tiempo. Pero ya mire, ¿dónde queda mi querido Silent Hill 0? Hay Silent Hill 0. Claro, el Origins. Se puede considerar que es el 0. Ya, bueno, ya. Sí, básicamente sí. En lo legal, sí. que ves en la etapa de Japón, o sea, para que veas que tanto se de Silent Hill, si ves la etapa de Japón, en Japón te dice Silent Hill 0, el Origins. ¿Ah, sí? Ah, no, no salió. ¿Pero por ser o censura? Sí. Vamos. Ahora Javier Cabrera, sí de, entre los mejores Silent Hill debería estar el Origins, la travesía de Travis, otra cosita. Javier Ramírez, el fandom de Resident Evil igual, wow, le han tirado basura a Silent Hill. Ah, pero ¿por qué es competencia entre esos dos? Sí, pues sacan la mierda de toda la vida. Next. Así es, Ángel Méndez, podían haber hecho el remake de Silent Hill 1 que era bueno y agarrar experiencia para el 2. Es que el detalle es que a nivel popularidad el 2 es más popular que el 1. Es que querían asegurar las ventas, querían asegurar ventas, es la realidad, ¿no? Claro, el 2 es, o sea, es la historia redonda en el aspecto de que lo cubre todo, es ese tema que, ves el tema de la esposa de James, ves el tema del bullying con el otro personaje, Laura, Ángela, María, tienes tantas cosas que la gente se ha identificado en algún momento. El Silent Hill 2 completa más los matices, de una perspectiva bien diferente, en cambio el, por ejemplo el 1 y el 3, te lo ve más del lado del culto, de la secta, en cambio este te lo ve más del lado del matiz de la ciudad, tal cual, por eso es más cautivante la historia. Es hermoso. Es otra joda, digamos. Next, ahí tú tienes que leer el otro. Ah, sí, claro, Víctor Ramos Cruz, Rayo, ¿qué opinas de Sliderhead que sale el 8 de noviembre? Parecía de terror, pero creo que será otro Ghostwire Tokyo en tercera persona. Este que le está diciendo al JC, ¿no? Que ese se parece de los Parasites, de los Parásitos. A mí me ha llamado la atención, de hecho, cuando lo estábamos viendo en la transmisión en vivo, he dicho, ah, se ve interesante, me llama la atención, pero jugablemente no, no sé, lo veía un poquito torpe, medio tosco el juego, pero lo quisiera probar, la verdad lo quisiera probar, espero que no me decepcione como el Ghostwire Tokyo, que me ha quedado a medias, y es que es de Shinji Mikami, pero me ha dejado a medias el Ghostwire Tokyo, la verdad, la verdad, a ver, vamos, Ángel Méndez, el trash es un meme andante, JC, no le hagas caso, Luis Enrique, Juanca, opinión de Gears por los viejos tiempos, ya, hermano, como ya habíamos hablado, ¿no? de esto hace rato, y cuando dijimos en la conferencia, escucha, qué lindo, o sea, piensan que no, no queremos a la verde, y realmente, Gears of War ha marcado nuestra generación, nuestra comunidad con el tío Will, les ha debido contar, o sea, todavía sigue viva, sigue viva, y todos los miembros, a excepción de uno, que esté en el cielo, está todavía andando, y que jugamos, bueno, no jugamos, la última vez que hemos jugado debe ser hace un año, porque los chicos insisten en jugar en línea, en serio, o sea, lo que les estoy contando es de algo, o sea, los chicos prefieren jugar en línea, ya no quieren moverse de sus sillones, no quieren, digamos, trasladarse, y eso hace que sea incómodo para mí, o sea, yo no soy tanto de jugar en línea, perdonen, ya soy una persona de 40, entonces, a mí me gusta, nosotros nos reuníamos, llevábamos nuestras Xbox, a una determinada casa de uno de los amigos, en la casa de nuestro amigo Chris, por ejemplo, y los conectábamos en todos los monitores, y pasábamos bien, mientras comíamos unas patatuelas, etcétera, o sea, era alucinante, era lo mejor, una de las mejores etapas de mi vida, Gears of War 1, 2, 3, hasta el 4 en el 1, tratamos de seguir jugando, pero el 5 ya solamente en línea, y como que pierde mucho, para mí, o sea, yo sé que ustedes deben jugar en línea, y los respeto mucho, y les debe gustar, pero para mí no, para mí no, y pero seguimos en contacto con toda la comunidad, jugamos de vez en cuando, como les digo, y es muy bueno, y ver este Gears of War 6, o sea, realmente me devolvió mi juventud, ese Dominic Santiago, hermano, hermano, si estuviera mi tío Will, aquí tendría, este, legendario, una pelea de hermanos, vamos, Daniel y Paco, hay dos, aquí acompleto su comentario, hay dos puntos que serían mis quejas, con respecto, uno, el movimiento sinceramente, parece de Play 3, dos, los gráficos, los FPS que están corriendo a 30, que creo que deberían ser 60 FPS, obligatorio por la magnitud del juego, que es relativamente corto, y mecánicas no sofisticadas, muy bien, muy bien, lo de la mecánica de movimiento, si te lo compro hermano, o sea, no Play 3, es mucha exageración, pero, se ve un poco sobótico, si, 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 veremos si eso lo mejoran, no está mal, aunque me gustó muchísimo, ese esquive con el, con los bichos, o sea, con las enfermeras, me gustó muchísimo, los golpes que le puedes propinar, el detalle que tienen, al golpearlos, el remate, estaba alucinante, ahora que hay que mejorar algún movimiento, te lo compro, ahora bien, lo de los 30 y 60 FPS, por segundo, no sé, no estoy muy seguro, si estaba a 30 frames, eso es oficial, está a 30 frames, no hay datos, he visto un informe, no hay datos de su propio, no hay un informe oficial, digamos, o sea, creo que eso ya es suposición, de lo que tú estás viendo, que no está malo, entonces, creo que, hasta que hay un informe oficial, que diga, corre solo a 30, no, no puedo decir nada, claro, vamos, George de la Riva, George de la Riva, JC, pero podrías comprar el Silent Hill, en todas las plataformas posibles, por jugar, Byron Paz, yo le hago una crítica, constructiva, a Silent Hill, solo sale Paco y Play 5, correcto, Byron Paz, yo le hago una, una crítica constructiva, a Silent Hill 2, me gustaría ver técnicas, de realismo, como The Last of Us, cuando James usa el escopeta, el enemigo se vea más afectado, y el sonido de las balas, luego ser más detallado, en la cara, como el Horizon, la Alloy o Hellblade, todo lo demás me gustó, pero puede mejorar, muy bien, respecto al tema del sonido, lo que decían en comentarios, más arriba, si lo juegas, con los audífonos grandes, con los cascos, que lo llaman, se escucha, el descasquillar de las balas, el caminar del lago, o sea, su sonido ambiente, está muy bien logrado, o sea, en ese, en ese aspecto, creo que no hay reclamo, sí, obviamente, con el tema de, tal vez del realismo, sí, tal vez se podría pulir un poco, pero, son detalles mínimos, que no lo tiran abajo del juego, así es que, bueno, ahora me he acordado, vamos a dar un palo, precisamente a Silent Hill, porque me he acordado, otra de las críticas, que tiene la gente, recuerda que en Resident Evil 4, o sea, el Leon, cuando tiene la escopeta, o el francotirador, los coloca en la espalda, y se ven, como los lleva, sí, en cambio, en este, se ve que el, James, hace un cambio de arma, no sé si han dado cuenta, en el trailer, ¿se dan cuenta? cuando está con la, se le acaban las balas, no, no, no lo he visto, la verdad, hay un momento, hay un momento, cuando sí, se le queda, queda sin balas, ¿no vean Anonymous? Sí, sí, y saca de la nada el palo, ya no lo está cargando, no lo está llevando, en ningún lado, y a algunos les pareció incómodo, ver que aparezca de la nada, el palo, para pegar a la enfermera, no el palo, ese es la, el tubo, ¿no vean? el tubo, sí, sí, entonces, eso sí les molestó, porque no hay realismo, en esa parte, dijeron, escucha, pero entonces, entramos en una, en una discusión fuerte, dijeron eso, no, yo sé, es que si vamos desde ese lado, vamos a entrar en una discusión muy fuerte, porque si fuera así, entonces, en el Biosiden 4, el Leon, no solamente tendría que tener, digamos, las dos armas que están manejando más constantemente, que son las que te muestran, también tendría que llevar el maletín, ver cómo abre el maletín, y todo eso, ¿no ve? también tendríamos que, y de hecho, tendría que estar llevando las cuatro armas que cargas, si es que estás llevando cuatro, o si estás, en el cinturón tendrías que ver todas las 50 granadas que estás agarrando, las hierbas, en otra bolsa, tus municiones, tus hierbas, las municiones, pute el Leon, un equeco, huevo, por eso, o sea, hay algo, esto yo, yo lo veía en un video gringo, obviamente, no precisamente de esto, yo lo veía hace muchos años, esto, tanto en temas de animación, como en temas de videojuegos, lo llaman la técnica de la bolsa mágica, que es evidentemente cosas que tú vas sacando, que evidentemente dices, ah, ¿de dónde mierda ha salido esto? Pero, es un recurso que se utiliza para no sobrecargar al personaje principal, y eso es lo que se viene haciendo, entonces, si vamos a poner en comparaciones así, entonces, si queremos exigir realismo, lo exigir, lo exijamos en todo lado, que los survival horrors, como Silent Hill, Resident Evil, todos los esos, todo ese tipo de juegos, por ejemplo, que ya, que no te permitan más, de llevar más de dos armas, y no más de 15 balas por arma, y con suerte un spray, para que tu personaje pueda mostrar todo eso, porque después todo lo que llevan, es real. Bajo la lógica también del lore del juego, tiene sentido que Leon lleve, digamos, el Leon, el castellano de, de Evil Within, tengan un cargador de pistola, de balas, y esas cosas, porque son policías, y preparados, digamos, es gente preparada, el James, ¿no? Porque el James tendrá que tener un, un, un chaleco para cargar escopeta, o para cargar pistola, el James es un yokaya, yo como el meme, o sea, en lo legal, en lo legal el James es un yokaya cualquiera, que de mala concha llega a Silent Hill, no, no tiene entrenamiento militar, ni policial, ni de nada. ¿Cierto? Solo, solo les decía eso, vamos. No, claro, o sea, para nosotros más bien estamos defendiendo el hecho de que eso no es un problema. Sí, sí, es que a nosotros no nos va a hacer, no nos va a chisear anónimos, pero la gente se queja de cualquier cosa, es lo que quiero matizar, o sea, cualquier tontera es motivo para decir, oye, no, no, que está feo, que no, que mejor el otro. Vamos. Vamos. Robert Ramírez, a mí me da miedo la pelea de ventas que vaya a ser Silent Hill 2 y Sparking Zero, no va a haber pelea de ventas porque son géneros diferentes. Públicos diferentes. Públicos diferentes. Andrés, ¿dónde estamos? Perdón, 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 perdón. Champiñones, yo creo que por el precio que cuesta está bien igual que el Hellblade 2, está buen precio para que lo vengan a ofrecer. Así es, gracias, es Byron Paz, yo igual lo quiero en Facebook, pero el dólar está en. Pedro Alcares, amigos, rayito, puede leer mi mensaje, si el Anonymous lo salta, puta. Uy. Yo no estoy saltando mensajes. Tiene sus favoritos, ¿no? Tiene sus favoritos. Tiene sus elegidos, ahora son los elegidos. Ahora no ve, te lo ves que antes no ve, había en ese sector, no ve los programas, los amigos del escritor, no ve y leían cartas de los, ahora son los amigos de Anonymous, huevo, a ellos nomás, a ellos nomás, se lee los comentarios. Next. Qué buena onda, ya. Byron Paz, yo igual lo quiero en físico, pero el dólar en octubre estará por las nubes, y se me hace más barato en digital, y así aprovecho el Early Access, pero por la nostalgia me gustaría tenerlo en físico, estoy en un D-Lena. Alejandro Vargas, el gameplay se aumentará unas horas más. Puta, mira, con razón el Pedro Alcares me ha dicho. Pedro Alcares, computadora del Anonymous, hace cálculos cuánticos para ignorar al Víctor, por eso es imposible que lees sus mensajes. Hashtag código Anonymous, si lo usas en la 12 te dan. Una chelita, y 5% de descuento. Qué grado. Anonymous Anonymous, ese favoritismo. Los amigos de Anonymous, ya no es los comentarios, ahora es los amigos de Anonymous. Vamos, Daniela Paco, creo que los fans de Silent Hill, como yo, esperamos mucho por este remake. La vara está muy alta para Bloober Team, ya que el juego es un referente del género de juegos de terror, y de cómo se construye una historia magistral. A mí me gustó el tráiler, pero quiero que sea una obra maestra, por lo que es Silent Hill, y queremos más de este juego. Sí, ojalá. Sí. Carlos Nardem, chicos, casi nadie se acuerda también de Age of Mythology, es un clasicazo. Edgar Pélez, si la barra está bien alta, pero para superar el original. Señor Elías, 60 FPS es para hack and slash, debe decir, shooter y juegos en línea, 30 FPS es sufi para este tipo de juegos. Rafael Gonzalo Torres, Buenas noches Planeta Gamer, ¿qué opina de la anaconda que le gustó al Calvin, querido JC? Pues sí. Es una conversación que teníamos en el grupo de Proyecto Gamer. No, no es Proyecto, es Planeta Gamer. No, en el de Proyecto. No, en el de Proyecto era. Ahí ha nacido la cuestión. Ahí es donde estábamos hablando con el Duke, estábamos poniendo nuestros temas ahí charlando, y ahí se le salió lo de la anaconda. Obviamente, yo no había nada que ver, o sea, y tampoco hice mención, pero algunas otras personas que estaban en el mismo grupo, lo trasladaron al grupo ya de Planeta Gamer, y ya creo que quedó para la posteridad, la anaconda de Phil Spencer, ¿no? Que, no sé, yo no me meto con este tema, no sé si tiene anaconda, los fanáticos de Xbox deben saber qué tan anaconda tiene, ¿no? Ahora vamos. Ángel Méndez, el maletín mágico de Liam. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Ahora el señor Dino. ¿Seguido? Luis Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique Ramos Cruz, la puta madre. No es amigo de Anonymous. Mi pregunta final, y me voy a roncar, ¿por qué no me lees infeliz? No, mentira, el amigo de la máscara, no sé si en pasados podcast, que si sale en Gil 2, sale este 20, 24, se compraría la Playstation 5. lo hará buenas noches, puta mierda. Lo voy a hacer, o sea, yo lo he comentado, y se lo dije al JC, no tengo miedo de decirlo, de hecho, le di incluso, estoy haciendo un trabajo especial, con un caso, que estoy tratando de recuperar un dinero, para unos colegas, de ahí me van a pagar este dinero, y ese dinero, de ese caso, que estoy llevando, ya se lo comenté al JC, está directamente destinado, a comprarme una Playstation 5, junto con el Silent Hill, lo he comentado, o sea, no entiendo, por qué tendría que ocultar, información tan sencilla, o sea, no es un secreto de estado, me parece un comentario medio X, pero en fin. Está bien, está bien. Un comentario, un comentario que es que no quería leer. Así nos aclara, que Anonymous está haciendo unos trabajitos, para comprar su Play 5, y si alguien quiere darle, algún otro tipo de trabajito, también, lo ayuda, ¿no ve? Entonces ya, tranqui, no es nada del otro mundo, ni oculto, vamos. Oye Graufruz, eso lo has dicho con doble intención, ¿qué estás diciendo de mi amigo Anonymous? ¿Yo? Sí. ¿Cuál trabajito? A ver, oye, oye, oye. Está haciendo unos trabajitos, está bien. Allá. Vamos, 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 muchas veces se entretiene, maricas. Vamos. Manuales. Esa bolsa mágica, desapareció en Red Redemption 2, grande rockstar. Byron Paz, se puede ver que Silent Hill 2, usa ray tracing, cuando se ve el efecto de luces, en los charcos y en el espejo, cuando James va caminando en la ciudad. Ahora, porque el rayo dijo que tranquilamente, corre en una Play 4, cuando Play 4 no corre, Ray Tracy. Porque efectivamente, ese es un detalle estético visual, que tú lo puedes tener, si es que quieres, pero la historia y todo el aspecto jugable. Detalle que no sabía, di nomás. No, sí sabía, porque se ve en el trailer de la parte, cuando el James agarra, pero déjame acabar, pues infeliz, cuando el James agarra y está viendo en el reflejo del auto, se ve claramente también que aparece el reflejo de, se ve el reflejo del Pyramid Head. Entonces, no cose, ya. no, 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 No acabado, no acabado, el Ray Tracy es un detalle visual estético que si uno lo quiere poner, lo puede poner también, pero no es obligatorio ni necesario, ni te aporta tu historia ni a tu gameplay. O si. ¿Puedo ponerle al Play 4? O si, ¿pero te aporta o te estoy preguntando? ¿Puedo ponerle al Play 4? responde no te aporta no puedes aportar a la puerta no te importa te aporta no te importa te aporta animal te aporta aporta al gameplay entonces te vale si alguien te quiere jugarlo en play 4 la pregunta era si cosía en play 4 o no cosía eso digamos pero yo he dicho porque debería y podría yo he dicho porque puede estar en play 4 visualmente hay otros apartados que podrían mejorar antes de ray tracing no mames vamos vamos Pedro Alcares ahí está para que vean que no lo tengo bloqueo pero recién me aparece el comentario pero antes de leerlo a Pedro Alcares un tema para digamos apoyar el argumento del rayito es que puedes correrlos sencillamente el Silent Hill 2 en play 4 así como lo has hecho correr el Resident Evil 4 y obviamente le has dado las mejoras gráficas para las consolas de nueva generación y pc entonces puedes dar esa accesibilidad digamos a las personas que muchas todavía no tenemos por ejemplo el play 5 pero que algunos tal vez ya estamos haciendo el esfuerzo de tratar de conseguirla es cierto pero pero se puede hacer entonces no es que es un obis que te va de que te va a cortar y te va a decir no no corre en play 5 pero tampoco es excluyente para que no lo pueda hacer mira no ni más bajo tu entendido y bajo tu lógica básicamente cualquier juego se puede portear abajo por ejemplo en mortal combat 1 se aportea a switch pero dime cómo le ha ido digamos pero es que switch también ya es touché pero es que no bajo tu lógica cualquier juego puede ser trasladados a play 4 la cosa es si le interesa a la compañía si va a poder lograr esos esos detalles que quiere poner en el play 5 y ponerlo en el otro pero cualquiera se podría anónimos o sea que no es un argumento válido como para decir usted se podría coser en play 4 evidentemente sí pero valdría la pena vamos el caso de este juego es más probable sí vamos pedro alcares realismo en que reside en el baúl donde llenas las armas sólo sea uno y que tengas que regresar para recoger las armas robert ramírez si tú si triunfa se sale en gil será que prosigan con el 1 y lógicamente luego el 3 obviamente porque canónicamente vienen juntos sergio en donde está el chat del canal del rayo puede confirmar que este individuo defenestro a silent hill y ahora se hace la ovejita de hecho si ese sergio defenestro al silent hill feo por eso dice este individuo habla de sí mismo pobre infeliz desgraciado y alcahuete pero ni modo bueno háganlo concha ese sonso vamos robert ramírez el rayo desfloró y desgarró verbalmente a pobre silent hill 2 lanza la piedra y esconde la mano está bien anónimos cuando ya llegan los buenos argumentos está bien cambiar de opinión quisiera que estuviera el will también porque ese también lo podemos evangelizar y no estoy hablando en el sentido del silent hill lo podemos evangelizar en todos los sentidos sólo tiene que aprender a escuchar un poquito y los argumentos son convincentes muy bien el último mensaje ángel méndez rayo papeado on fire dice pablito usted lea el último mensaje el verdadero el verdadero último mensaje por favor victor ramos cruz lo voy a dar un sentimiento comentario x si sólo tenía que decir si lo compraré este 20 24 porque el puto juego me gusta y listo eso de estar a la defensiva caramba 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 comentario x eso no le quito el comentario x pero en fin vamos hay otro último nuevo comentario sergio yo quería comprarme el silent hill hasta que escuché al rayo tirarle hay gente que me hace caso vamos carajos bien esperemos que reflexionen todas las personas que hablaban mal del juego ya realmente ahí está todo lo que hemos podido estructurar y usar un poquito la razón y tratar de entender la verdad el juego hasta que salgas de 100 vamos a tener vamos a poder saber si estaba bien o mal y toda la cuestión mientras tanto tratar de darle más bien esperanzas tratar de darle una alimentación positiva críticas constructivas no destructivas esas tenemos a patadas y creo que todo el mundo lo hace porque ya no tiene nada más mejor que hacer así que como te digo para los que tienen mucho tiempo libre y solamente quieren hate 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 a todo o sea no solamente a los videojuegos sino que hay está todo pero en teniendo un hijo o sea realmente a ver si se abusen realmente o sea es un consejo de amigos realmente vamos a vamos a pensarlo el juego no está mal señores conclusión el juego no está tan mal va a mejorar dios quiera que mejore y también al equipo de bluber team echarle las mejores ganas porque se están jugando también su prestigio un prestigio grande al tomar el juego seguramente no fue una decisión muy fácil porque en esta la tareas y después te puede ir muy mal después a nivel ya digamos de la industria te puede ir muy mal nadie confiaría en ti entonces los chicos están dándole el mejor de los esfuerzos tratemos de apoyar eso y tratemos de felicitar a todos no sea realmente hoy hoy felicitamos a microsoft realmente ha sido un evento del cual hace muchos años esperábamos algo así así que yo concluyo solamente con esto ha sido un gran programa gracias a chito gracias a todos muchísimas gracias todos por apoyarnos como cada martes recuerden que estamos haciendo directos en twitch prácticamente muchas noches a la semana de él de lo que va viniendo recuerden seguirme en tiktok y apoyar y esta semana se sube un videito a youtube el día lunes como cada lunes estamos subiendo a youtube es que vayan a dejar like y suscribir por favor bien anónimos muchas gracias muchachos voy a leer este comentario no es de lo que siga saliendo pero este me ha parecido bastante gracioso pedro alcares el gran consejo del jc déjanos las consolas y craftea un hijo o sea ya hay que hay que empezar a reproducirse dice vamos y robert ramírez dice lo mismo entendido algunos ya están en tiempos extra por si acaso van a venir puras mamás de 20 añeros ustedes el gran fruta que le ha dicho a mi hijo que tengo un hijo al caos yo venía a comprar códigos a usted y yo le hice caso a jc él me ha dicho que en vez de play 5 tenga un hijo realmente no dénse cuenta la tasa de natalidad en bolivia está descendiendo terriblemente 2.6 ya no digas nada los van a ser tengo yo digo yo no sería tan mala idea que tengan un hijo por ahí no en serio de verdad han escuchado han escuchado oye no anónimos has escuchado has escuchado ni siquiera ha dicho ni siquiera ha dicho sean responsables y tengan un hijo tengan un hijo por ahí ya sabrán dónde y con quién y si lo ven no se los voy a conseguir eso más piensen en sus papás sus papás a qué edad han tenido sus hijos y vean qué edad tienen ustedes así que un poquito de pensar también bueno el último que quería mencionar gracias anónimos es de alejandro vargas mi gran amigo ale que dice que es un detalle que no lo había mencionado los desarrolladores de pluber team son auténticos fans del juego así que el juego está en buenas manos cuando está en un grupo de fans pero también tienen que darle con mucha mucho entendimiento a esta parte que tal vez le queda todavía no está clara para la gente así que por favor señores y señores vamos a tenerle fe chris nos dice gracias a qué buen podcast gracias chris a vos hermano por estar cada semana y nos vemos víctor somos cruz en españa y argentina está peor la taza de la tienda no 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 evadas vos comentarios robert ramírez listo jc tendré un hijo por cada mujer que tenga a ver si puedes viejo porque hermano le pregunto no viene a la tienda y le pregunto como sobre qué haciendo ahí me estoy yendo a chifar con mis cuates o los cuates sí son mis cuates los quiero a mis cuates si puede bienvenido hermano pero si no puede con los cuates era el jtac es de los que un cacho te abraza y luego te apuntes tienes que abandonar dice primero que tienes que abandonar a tus hijos ten hijos por todo lado y abandonarlos ha dicho primero y luego le ha dicho a robert que y al único que le hace caso que es el pobre robert le ha dicho no no puedes tener hijos gran fruta listo si puede que lo haga estoy diciendo si puede que lo haga el jc le dijo impotente de mierda no le he dicho impotente no el chat dice eso viejo el chat dice eso yo no está con sus cuates viejo en vez de estar con sus cuates varones yendo a chupar que le salga con damas que vaya a compartir un heladito no está mal eso estoy diciendo ahora bien víctor zamos cruz dice en españa y argentina está peor la tasa y es cierto vic o sea por eso estamos llegando a la extinción de la zona humana en occidente así que por favor si es que el de abajo le el de abajo le el de abajo los leme el de abajo le el de abajo de pedro alcares ese mañana voy voy mira mañana voy la me sangran los ojos mañana voy con ve grande o sea mañana chico quiere decir creo no mañana a la doce es que es cubano mañana chico mañana chico ya zafael gonzalo jc god si el gergio el malvado jc les recomienda ponerle a una comunidad que habla de juegos y obviamente no la ya muy bien oye no vamos a hablar de la situación del país pero es que no quiero entristecerlo si es doce de la noche pero es que en resumen tienes que decirles nos estamos yendo a la chingada simple si los resumimos además es que soy una persona de cuarenta hermano tengo que dormir ya a las once de la noche me piden mucho siguiendo un podcast hasta las doce señores y señores ha sido un gusto estar con todos ustedes realmente hoy me he divertido muchísimo y perdonen si ha sido un monólogo sé que a algunos no les gustan los monólogos y que me he explayado en silent hill y en todo ello realmente chicos mil disculpas pero es lo que tenemos para el día de hoy me he divertido muchísimo gracias señoras y señores nos vemos la siguiente semana con mucho más contenido aquí en planeta gamer podcast